¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Y ahora sí, estamos conectados para poder vivir el primer partido de dos de semifinales de la Copa de Campeones 2023. Glorias Navales versus Miraflores de Santa María. Un estadio precioso. Ya están llegando el público de ambas escuadras. En cualquier minuto salen los equipos a la cancha. Y nosotros ya estamos listos y preparados para compartir con ustedes este hermoso partido. Por supuesto, junto a mí, Guillermo Fernández. Queridísimo director, un placer, un placer de saludarlo. Y a ustedes, amigos míos, nuevamente, nuevamente, en nuestra pasión, en nuestra vocación por el deporte amateur. Especialmente, hoy nos corresponde el fútbol. Acá estamos, tal como lo dice nuestro director lindo. Se está llenando este recinto deportivo con las cuatro hinchadas que van a acompañar a estos cuatro equipos que buscan el paso a las finalísimas. Donde a primera hora, 19 horas, Glorias Navales versus Miraflores de Santa María. Y a las 21 horas, el compromiso, el compromiso tan esperado, Club Deportivo El Roble, Rural de Yayay, con el Club Deportivo Ursauce de Bellotto. Junto a nosotros, queridísimos auditores, un placer, un placer. Tú que estás en la casa, tú que no pudiste viajar a este recinto deportivo, pero estás apegadito a tu canal, tu canal, sí, es cierto. Telefútbol, y nos acompaña en este momento un gran, gran amigo, un gran que por cuestiones de trabajo nuestro relator, Felipito, no pudo, pero tenemos un gran amigo para Putaendo, Juanito Tapia. Un placer de saludarte, compartir contigo. Sí, sí, aquí se piden los nervios, la adrenalina. No, si va a estar, si va a estar Felipito. Lo que pasa es que quiso acompañarnos para darle más color a esta transmisión. Va a estar con nosotros, como decía don Guillermo, Juan Tapia, de Putaendo Deportes. Hola, hola, qué tal amigos, cómo están todos, gusto saludarlos. Estamos acá en este vibrante encuentro. ¿Qué presentación hizo don Guillermo para este... Creo que yo vamos a vivir una jornada de grandes jugadores, de gran fútbol, mucho talento, mucho trabajo táctico de las cuatro escuadras que están ya en esta fase de semifinales de este campeonato que empezó aproximadamente 8 o 9 semanas atrás, que hoy día ya está a puertas de terminar, lo más probable es que termine la próxima semana. Un gran campeonato de campeones en esta versión 2023, donde el público, el respetable, la 12, que le llaman mucho equipo, se está haciendo presente en un gran número ya la gente de Gloria Navales justo al frente de nosotros y la gente de Miraflores también que está llegando desde Santa María. Es cancha completamente neutral, don Guillermo, geográficamente hablando. Sí, efectivamente, Juanito, es así, totalmente neutral. Aquí no hay parcialidades de parte de las autoridades de Fútbol Amateur, ni mucho menos los canales, las radios, que están llevando a ustedes todo lo que va a acontecer en estos cuatro equipos que buscan la pasada a esta gran finalísima año 2023. Cierto, como lo dice Juanito, va a haber talento, va a haber habilidad, va a haber mañitas, vamos a ver a los porteros, quiénes de los cuatro porteros vamos a tener grandes porteros, vamos a ver la estrategia de los directores técnicos y vamos a ver el comportamiento de las hinchadas. Así que es una tarde maravillosa deportiva y recordemos, queridísimos amigos, que a primera hora, a las 15 horas, por el campeonato fútbol de selecciones femenino, donde los lúcomos de Quillota ganaron por tres tantos a dos a Manuel Monttepetorca, al Club Deportivo La Gruta, queridísimos amigos. Y ahora nos corresponde, nos corresponde llevarle todo lo que acontece en estos dos encuentros. Primero a las 19 horas, luego viene el de fondo, donde el cuadro del Roble recibe al Sauce. Y vamos a ver, ¿y quién lo puede decir, queridísimos amigos, que puede en el deporte haber sorpresa? ¡Claro que sí! Y eso es lo lindo, eso es lo que se vive acá ya, cuando ya los jugadores están saliendo, están viniendo ahí a la mesa de turno para ver sus papeletas, sus documentos. ¿No es así, Juanito Tapia? Juanito, perdón, corréjame usted que ha venido muchas veces a Lucio Fariña, pero parece que, no sé, sería la primera vez, de las veces que he venido para acá, que ahora sí encendieron todos los focos. Ahí se ve espectacular. ¡Se ve! Como debería haber sido siempre, bien iluminado. Se ve como de veras, como decía mi hija, se ve de veras la verdad el estadio de Lucio Fariña, impecable presentación de la escuadra de Miraflores, que ya también está haciendo su último trabajo antes de pasar a la mesa del turno para firmar. Vemos a Danilo Páez, a Severino, ya que están trabajando junto al profesor Héctor Rocco de la dinastía Rocco, la verdad, gran, gran entrenador. Recordemos que el campeonato antes pasado dirigió junto a Héctor Rocco, hijo, el 10 de Miraflores, estuvieron dirigiendo el primer equipo de Unión San Felipe con muy buenos resultados. Llegaron a Liguilla y, bueno, finalmente quedaron afuera, pero sí, un cuerpo técnico que trabajó, que hoy día lo dirige el padre y juega el hijo, pero sí, podríamos decir que Miraflores tiene un entrenador en cancha, literalmente. Ahora sí hay luz. Ahora sí. Bueno, lo puedo creer. Semifinal y final parece que hay luz. Sí, efectivamente, queridísimo director, hoy se ve como de día, de temprano, a las 15 horas, cuando iniciamos. Bueno, nosotros ya a esa hora estábamos, porque nosotros a este recinto deportivo, tu canal, Telefútbol, llegó a las 12 del día, queridísimos amigos, a las 12 del día, para instalar los implementos, los instrumentos, todo lo que se trata, para llevarle lo mejor posible esta transmisión. Y luego, se viene el partido entre Dama, y ahora, ahora nos corresponde, nos corresponde, esta grande, semifinales, para llegar. Un gran saludo para Héctor, también lo conozco, o hace más o menos como 25, 30 años, tuve la oportunidad, de compartir también, en un estadio maravilloso, allá en San Antonio, cuando él iba a cargo de una selección, también de fútbol amateur, enrabiado el hombre, enrabiado el hombre, que dijo ciertas cosas, que después no me gustaron a mí, es cierto que sí, que vamos a estar como amigos, porque verdaderamente, si el fútbol profesional le dio, y el fútbol amateur no le ha dado hasta el momento, pero creo, creo que en ese momento, fue un momento de calentura, vulgarmente como se dice, en el ámbito deportivo, que trató después de decir, ah Guillermo, si nada más que fue esto, pero a mí me dolió, como comunicador social, deportivo, especialmente el deporte amateur. Antes que se me olvide, porque uno está pendiente, de tantas cosas Juanito, un saludo para el chico Pila, del Miraflores, dice que está muy atento, cuando en este minuto, está saliendo amigos, Gloria Navales. Tremendo, ahí notable, saludando a su público, vienen los confeti, como dicen, extraordinario recibimiento, y el agradecimiento también, del plantel de Gloria Navales, ahí con su gente, sin duda, esto, esta es una fiesta, es maravilloso, ver este nivel de fútbol, tanto los jugadores de Gloria Navales, los jugadores porteños, por decirlo así, como los jugadores cordilleranos, de la escuadra de Miraflores, la presentación, la iluminación, increíblemente, felicitar a la gente, de la municipalidad de Quillota, los encargados del estadio, porque ayuda mucho, al espectáculo esto. Una gran sorpresita, que nos tenían guardado, maravilloso, maravilloso. Sí, yo creo, yo creo que es efectivo, yo creo que alguien, por ahí, según las redes sociales, más de algo, pusieron por ahí, porque verdaderamente, me da la impresión, que estaba un 60, un 50%, la luminaria, que se veía a poco, nosotros, basta con lo que estamos viendo, dentro del campo de juego, pero hay que decirlo también, queridísimos amigos, que Gloria Navales, tiene dos bajas, muy, muy, reimportante, por ejemplo, fue expulsado, en el partido anterior, el número 4, Arena, que es un tremendo, jugadorazo, marcador, mediocampista, con llegada, extraordinario, con un centro, que siempre, buscaba a sus compañeros, inclusive, por ahí, tiene dos o tres, tanto, a su haber, y el número 10, Francisco Corté, Francisco Corté, todos los conocemos, un mediocampo, que después, posteriormente, dejó con Leiva solo, que trató, de llegarse a Rumier, pero bueno, son dos, vamos a ver, a Carlitos Medina, qué estrategia, va a usar, hoy día, para usar contra Miraflores, y Miraflores, tiene también, una baja muy importante, el número 4, que fue Jiménez, Jiménez, también, un marcador, de punta, extraordinario, creo, creo que, ambos equipos, llegan con lo mejor, para este compromiso, y vamos a ver, vamos a ver, qué nos prepara, estos dos equipos, Juanito Tapia. yo creo que, que es incierto, voy a, voy a empezar a hacer un análisis, vamos a empezar a jugarlo, la verdad, Guillermo, pero creo que este partido, completamente abierto, es importante señalar, que en el partido, de preparación, de ambas escuadras, se enfrentaron, Gloria Navales, y Miraflores, en el estadio, Miraflores, con victoria, para los locales, en este caso, el club Miraflores, por dos tantos a uno, así que, desde esa perspectiva, y los resultados, y el juego, que han presentado, las escuadras, creo que, es un partido, abierto, que puede generar, yo creo que aquí, sorpresa de ambos lados, aquí, yo creo que, no podemos ocupar, el término sorpresa, sino que aquí, estamos viendo, dos escuadras, de un nivel, altísimo, altísimo, por no decirlo, un nivel ya, casi profesionalizado, los entrenamientos, que han hecho, los trabajos, que hacen en la semana, el compromiso, que existe, de la dirigencia, de cada institución, es importante, y es un reflejo claro, que hoy día, estén acá, no es cosa del azar, es cosa del trabajo, de la dirigencia, del compromiso, de la gente también, de cada institución, que hoy día, los tienen acá, disputando, el primer partido, de esta gran, gran semifinal, quisiera compartir algo, Mini Market Zapirón, uno de nuestros, oficiadores oficiales, regala uno, Prumo, de Johnny Rojo, más bebida de tres litros, más hielo, para quien acierte, quienes disputarán, la gran final, de la Copa de Campeones, terminado el primer tiempo, de Miraflores, con glorias, se cierra el concurso, Mini Market, Mini Market Zapirón, en San Felipe, tremendo, no, que sorpresa, nos tiene, Mini Market Zapirón, 100% comprometido, y lejos, la mejor oferta, con sus dos sucursales, la primera, ahí, la punta de Oliva, usted pasa el puente, la punta del 21 de mayo, mano izquierda, 500 metros, Mini Market Zapirón, y lo otro, detrás de, el hospital de San Felipe, ahí, con tremenda iluminación, Mini Market Zapirón, tremendo, tremendo, lo que vamos a vivir acá, y agradecer a todas las personas, que confían, en cada uno de los medios, de la quinta región, para apoyar, y llevar el deporte, hasta sus hogares, porque de repente, es difícil la gente viajar, de distintas, como estamos en una zona neutral, es poco complejo, muchas veces, pero hoy día estamos en zona neutral, en zona de, en tierra de titanes estamos, don Guillermo. Sí, efectivamente, Juanito, en tierra de titanes, por supuesto que sí, y aquí, esto es, lo hermoso, la vida que nos entrega el deporte, no solamente, ahora que nos tocó el fútbol, pero nos puede tocar el ciclismo, patín carrera, el automóvil, hay tanto deporte, que realmente, realmente, nos hace sentirnos alegres, felices, y ser parte también, de estos deportes, que, no te olvides, que el deporte es vía salud, por lo tanto, hay que practicarlo, queridísimos amigos. Cuando ya están a punto, de ingresar, al círculo central, los equipos, ya nos ponemos nerviosos, Juanito, ya vivimos, la copa más hermosa, de esta quinta región, del fútbol amateur, del fútbol de barrio, Copa de Campeones, 2023. Aprovechamos a saludar, a Christopher Silva, que está desde, Estados Unidos, viendo también, la familia Silva, allá de San Felipe, está acompañando, a toda la gente, que nos acompaña, desde los distintos puntos, hoy día podemos decir, oye que emocionante, emocionante, del planeta, por ejemplo, Arturo Fuentes, también de Al, escuchamos, eh, torneo regional, club de campeones, Alfa, 2023, sí, era solamente la presentación, decía Arturo Fuentes, que está en Dallas, Estados Unidos, también, cuando en este preciso instante, señoras y señores, sean todos bienvenidos, gracias por preferirnos, con ustedes, el primer partido, de semifinal, Copa de Campeones, 2023, Gloria Navales, Miraflores, ahí en el saludo, oficial, la presentación oficial, de ambas escuadras, en esta gran semifinal, del fútbol amateur, de, el representante, aquí va a salir, puede estar uno, aquí, sí o sí, puede estar, el representante, del próximo nacional, el que va a compartir, acompañar al actual campeón, posiblemente, pero, independiente de eso, el orgullo, que tienen que sentir, cada una de estas instituciones, que han hecho, un arduo trabajo, para estar en esta instancia, felicitar a toda la dirigencia, a toda la barra, a toda la gente, que ha apoyado, incondicionalmente, a estos 22 guerreros, de ambas plantillas. Exactamente, y bueno, para que no nos pille el tiempo, ya llegó, de esa, noble labor, de buscar las aligaciones, y todo, el relator, Felipe, Meldocotu, ¿Cómo está Don Amal? ¿Cómo está gente? Telefútbol 100% Amater, ya estamos, acá reunidos, para vivir la fiesta máxima, del fútbol amateur, de la quinta región, vamos a vivir semifinales, Copa de Campeones, Roberto Gómez Catalán, en vivo y en directo, como te gusta a ti, por las pantallas de Telefútbol, 100% Amater, disfrutemos juntos, vamos a conocer, a la cuaterna arbitrar, que albergará, este gran cotejo, de semifinal, asistente número uno, el señor Alan Castro, asistente número dos, el señor Franco Medina, cuarto árbitro, el señor Carlos Vadillo, juez principal del cotejo, el señor José Rifo, conocemos ahora, la oncena titular, de la escuadra gloriana, de Gloria Navales, dirigida por su DT, don Carlos Medina, arquero con la número uno, Felipe Araya, línea de cuatro en el fondo, lateral derecho, Edgardo Pastene, dupla de centrales, su capitán, el ex de Trasandino, el número 18, Eduardo El Chacal Pizarro, lo acompaña un experimentado, el número tres, Luis Corrotea, cierra por el lado izquierdo, Franco Salinas, con la dorsal número 13, saltamos a la línea de volantes, ahí está el ex de Miramar, Visiones de Uruguay, ahí está Piero Gárate, con la dorsal número 12, lo acompaña por el lado derecho, Jorge El Gufi Godoy, con la número 8, abierto por la izquierda, va a estar el número 19, Eduardo El Chino Leiva, centralizado y con labores de creación, el número 21, Fuat Rumier, dos hombres para buscar el grito de gol, el número 7, Matías Cortés, y el número 14, Brian Maldonado, esa es la ocena titular, del señor Carlos Medina, así se presenta Gloria Navales, vamos a conocer ahora, a la escuadra, a la gran escuadra de Miraflores, de la asociación Santa María, dirigida por don Héctor Rocco, arquero titular, el guardatubos, el número 70, Matías Hidalgo, línea de 4 en el fondo, abre por la mano derecha, Rodrigo Venezuela Guerrero, número 11, al medio dupla de centrales, uno que ha experimentado, y que sabe jugar en estos pastos, lo hizo muy bien la semana pasada, Danilo Páez, el central, con la número 3, acompañado de Nicolás Llanos, con la número 5, cierra por el lado izquierdo, Rodrigo Silva, saltamos a la línea de volante, dos hombres para la refiega, el número 8, Bastián Vivanco, acompañado del 17, Girlondi Chaboti, más arriba, el labore de creación, el número 10, Héctor Rocco, abierto por la izquierda, el número 20, Alex Cabeza, abierto por la derecha, el 17, el rapidito, Mario Vilches, y el centro delantero, el experimentado, y el capitán, con la dorsal número 7, el que se mandó el golazo, la semana pasada, él es Christopher Severino, ahí está, la oncena titular, de Don Héctor Rocco, así se presenta, el club deportivo Miraflores. Queremos solicitar, un respetuoso minuto de silencio, vamos a respetar el minuto de silencio, por una hincha, fallecida recientemente, en trágicas circunstancias, y que hoy, le demos un homenaje, a la hincha, del club deportivo, Glorias Navarres. Gracias. 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 Ahí teníamos el minuto de silencio, muy respetable la gente de Don Omar, entretenido el cotejo que se nos viene, hay tanta energía, y garra y calidad de la galería, y también están repartidos los 22 jugadores en el campo de juego. Exactamente, exactamente, no podía ser mejor el ambiente, como no, más encima semifinal, y la iluminación, como siempre la deseamos, están dadas todas las condiciones, para que podamos vivir un emocionante partido, Juan Tapia. Así es, amigo, ya está todo listo, todo preparado, para dar inicio a este gran encuentro, y para darle el paso al locutor estrella, a Felipe, a Felipe, ahí va a estar atento Felipe, para iniciar este extraordinario relato, en esta gran semifinal, que nos espera, sin duda, un gran encuentro, dos tremendos equipos, y aquí va a salir ya el primer finalista, Don Guillermo. Sí, efectivamente, yo creo que, si tú revisas, la planilla, y ve, los equipos, es lo mejor, de verdaderamente, son titularísimos, acá, en este compromiso, aquí nadie se guardó, vamos Felipe, con tu relato. Comenzó, comenzó, rodar la pelotita, en el Lucio Faría Fernández, y está jugando, Glorianos, y los muchachos de la Asociación de Santa María, los muchachos de Miraflores, los grandes escuadras que se enfrentan, en esta semifinal, de Copa de Campeones, Roberto Gómez Catarán, y hay un jugador, en el gramado del Sintético, que es el número 8, es el Golfi, Golfi Godoy, paramos el partido, antes del minuto de juego, señor Juan Tapia. Así es, después, reclama, la gente de Gloria, le reclama al capitán Severino, por esa entrada, y está, Golfi Godoy, como dice usted, está en el piso, está pidiendo cartulina, ya el primer minuto, es difícil que, que se amoneste, generalmente, es muy complejo, ¿no, don Guillermo? Sí, efectivamente, yo creo que va a ser muy complejo, porque verdaderamente, aquí, ninguno de los 22 jugadores, va a tratar de cometer, el menos error posible, por lo tanto, con una seguridad, y ahora, aquí no hay el estudio, aquí van a tratar, los jugadores, de abrir el marcador, lo más temprano posible, para por lo menos, después empezar a soltarse, porque, los nervios, la ansiedad, y, y los términos, digamos, el, el momento que estamos viendo, va a ser, a lo mejor, ojalá no sea de muchos roces, muchas funciones, porque, se va a disputar, el balón, Juanito. así es, le damos ahí, a Felipe, ya, se reanudó el juego, acá en el Lucio Fariñas, poniendo el tiempo, han dispuesto, a primeros 45 minutos, lo estamos viendo, por la pantalla de Telefútbol, 100% Mater, por el lado derecho, haciendo el fútbol, Edgardo Basténez, para el conjunto de Gloria Navales, mirando con Gárate, más atrás, la esférica, los centrales, glorianos, por el lado izquierdo, saliendo, el Chacal Pizarro, pelota para Franco Salinas, la recepción arriba, de Cortés a medias, la va sacando en el fondo, Venezuela, ahí estaba Guerrero, arriba el salto de Páez, va a quedar la pelota, al borde del área grande, Rumiéz con la esférica, primeros minutos, acervó el balón, en la escuadra de Gloria Navales, de la asociación, el Aza Chupayas, que se viene por el lado derecho, arriba el centro de Pastene, cabezazo en el fondo, de los muchachos de Miraflores, Reventando, iracundamente, revolviendo la pelota, por el Lucio Fariño Fernández, y ojo que se puede armar la contra, a pelearla, Cristófer Severino, estuvo Pulcro, certero, seguro en el fondo, Luis Corrotea, el experimentado central, de Gloria Navales, terminó con Ayala, el portero, ya va saliendo con la derecha, por el caldo Pastene. Se ve emocionante, ya se están mostrando, ya se están mostrando, las garras ambas, escuadra, Don Guillermo, que voy a decir, de estos primeros minutos, ya lo veo concentrado, viendo ahí, el desplazamiento técnico, de las escuadras. Sí, efectivamente, Juanito, aquí sabemos, la calidad de jugadores, que ambos equipos tienen, pero el juego, que hemos visto, estos par de segundos, es el juego, que realmente, tiene el cuadro, Gloria Navales, es hacer rodar la pelota, abrir las canchas, del medio campo, ese potente tiro, de media distancia, buscando la velocidad, de los punteros, y bueno, no lo hace nada, además, el cuadro, de Miraflores. Bajas para el equipo, de Miraflores, su centro delantero, Jormann, Jormann, Betancur, expulsado, con este partido, ya estaría cumpliendo, y estaría para una hipotética, final del, Club Deportivo Miraflores, en la escuadra, de Gloria Navales, dos bajas, Fabricio, el mismo cortés, con cuatro, cuatro partidos expulsados, hoy cumple el primero, y Francisco Arenas, con dos partidos expulsados, hoy también está cubriendo, está cubriendo, el primer partido, así que, dos bajas sensibles, para el equipo, Gloria Navales, una baja también sensible, para el equipo Miraflores, Don Guillermo Fernández, Felipe, sácame una duda, ese Betancur, es Betancur Jiménez, o Jiménez Betancur, porque yo tengo, el número cuatro, que salió expulsado, el partido anterior, de apellido Jiménez, no, el que yo le digo, es Jormann Betancur, que ya tenía una fecha expulsada, ah, ya tenía una fecha, el centro delantero, él salió, él salió expulsado, en Santa María, con Peumo, correcto, ah, ya perfecto, sería dos bajas, muy importante, Betancur y Jiménez, perdón, hablando de Santa María, un saludo cariñoso, a la radio Orolón, con la radio comunitaria, de Santa María, que está, transmitiendo también, retransmitiendo, ahí vía audio, la radio, verdad, este partido, vaya para ello, un gran saludo, y gracias por estar, a lo que es Telefutbol, ojo a la pelota, al área, Edgardo Pastene, que quería buscar una, un pies gloriano, no pasa mayores, va a remover desde el fondo, el meta, el número 70, el señor Matías Hidalgo, para el club Miraflores, de la asociación Santa María, si quieres crear un diseño, en tus muebles, no lo dudes más, visita recreas.cl, en esa jugada, yo creo, Juanito, que Pastene, porque sabemos, lo que juega, la calidad de jugador, que Pastene, siempre lo hemos visto, y también, ha estado en el marcador, creo que, un juego a sus compañeros, pero le salió muy mal, ese centro, inclusive, enojado con su mismo, porque, quería, pegarse en el suelo. Está sacando, desde el fondo, el guardatubos, pelota que, se fue cruzando, por allá, Eduardo Chino Leiva, saque de manos, en mitad del campo de juego, que le corresponde, al club deportivo Miraflores, paridad en el resultado, hasta el momento, en este primer tiempo, Copa de Campeones, estamos viendo, Roberto Gómez Catalán, pelota que ya van ejecutando, en el fondo, los centrales del equipo de Miraflores, mirando más atrás, con Hidalgo, el portero, el guardatubos, lo va, a presionar, el número 14, de Gloria Navales, que es mal donado, Brian, en el fondo, por el lado derecho, saliendo el conjunto de Miraflores, con un poquito de presión, cometían una falta, al final salió esa esférica, saque de manos, por el lado izquierdo, y lo ejecutan rápidamente, los muchachos de Gloria Navales, lo que toca al conjunto, de don Carlos Medina, el DT, gloriano, ex Everton, Juan Tapia, así es, es Everton, ex Unión San Felipe, una gran trayectoria, don Héctor Rocco, me contaba recién, antes que llegara usted, Felipe, con Héctor Rocco, y don Carlos Medina, los dos, DT, los dos equipos, claro, claro, ambos, por ejemplo, Héctor Rocco, que es de la zona, allá de Concagua, que puedo defenderme un poco más, junto a su hijo, el 10, Héctor Rocco, hijo, fueron los encargados, de llevar Unión San Felipe, la temporada antes pasada, a Liguilla, cuando yo tuviera una muy buena campaña, tenía un equipo técnico bien interesante, con Jorge y Kiki Acuña también, estaba cuando estaba Kiki Acuña, dentro del equipo, ahora Kiki Acuña emigró hacia la capital, me acuerdo de estar cuando, está cargo de Santiago City, así es, pelota de Cortés, el número 5, Nicolás Llano, no pasa mayores, sigue Cortés con la esférica, le sacan, marca ferria, marca ferria, va a ser un tiro peligroso, va a ser el primero al borde del área, para el conjunto de glorias navales, don Guillermo. Sí, efectivamente, sabemos la rapidez, la habilidad que cuenta, este chico Cortés, primeramente, a su marcador, que lo dejó en el suelo, donde arrastró, luego aparece otro, defensor por parte, de Miraflores, y ahí, el señor Ripo, hace sonar su silbato, para un tiro libre, peligrosísimo, para el cuadro de Miraflores. Tiro libre, auspiciado por DS Sport, confecciones, la Ligua, tallas desde la 4, a la X, XL, recuerda, si de indumentaria, para tu equipo deportivo, se trata, en la Ligua, DS Sport. Frente al balón, ya lo está acomodando, Lexio Wander, Piero Gárate, al número 12, de la escuadra de glorias navales, mandamos un fuerte saludo, a toda la gente de Santa María, a toda la gente de la Sachubaya, que están arribándose, la sintonía de Telefútbol, tres hombres en barrera, dice el juez principal, don José Riffo, se va a venir a pelota, al área, Lloida, con intención, va a quemar en el área de Miraflores, al borde del área, grande, por el lado izquierdo, va a ser la ejecución, Piero Gárate, para Gloria Navales, habla el árbitro, con los dos hombres en barrera, de Miraflores, se va a acomodar el Leimann, ahí se va a venir con todo, gran posibilidad, cuidado, va a pitar José Riffo, ahí se va a agargar, a Tepelota, atrás Romier, va a quedar a la pelota, pelota que fue, traicionera, el punto penal, jugada preparada, estuvo cerca, Juan Tapia, el conjunto de Gloria Navales, una jugada preparada, trabajada en la semana, y casi da resultados, y atento Felipe, ojo que se viene de nuevo, la escuadra de las Achupayas, combinando, por el lado derecho, abriendo el campo de juego, con Jorge El Gufigo, que va a probar de fuera, el área, el portero, hacía vista, porque la pelota, se elevó mucho, si era rugby, convertía, pero como el fútbol, va a sacar desde el fondo, el portero, el meta, el número 70, el señor Hidalgo, para el club deportivo, Miraflores, Don Guillermo, la misma situación, en el partido femenino, donde estaba tapada la arquera, así que, eso hizo que, el gol se convirtiera, pero acá, el portero, de Miraflores, estaba muy atento, indudablemente, que los tiros, de media distancia, siempre son buenos, siempre son importantes, y sorpresivos, y acá, este chico Godoy, trató de ver, la posibilidad, de dejar, parado, a Hidalgo, pero desgraciadamente, le salió, un poquito alto, Mini Marquez Zapirón, Casa Matriz, en el sector, del 21 de Mayo, y su segundo local, detrás del hospital, de San Felipe, las mejores ofertas, productos, y atención, en Mini Marquez Zapirón, pelota del conjunto, de Miraflores, que la va cuidando, ahí está el número 20, avanzando esa pelotita, en mitad de campo de juego, saliendo con la pelota, por el lado derecho, Rumier, que se interceptaba, pero muy bien, en la marca, Rodrigo Guerrero, se viene la contra, del conjunto de Miraflores, entra muy bien, levantan un banderín, cuando entraba, un jugador, era el número 10, era Héctor Rocco, que entró al área, inhabilitado, levanta el banderín, el asistente número 2, el señor Franco Medina, pasó susto, la gente de Gloria, don Guillermo, sí, efectivamente, ahí se le colaba, este chico, rojo, pero desgraciadamente, en ese pique, en ese afán, me da la impresión, que está un pasito adelantado, vivimos la copa de campeones, la más hermosa, la más difícil, de la quinta región, copa de campeones, 2023, falta de Cristóbal Severino, el capitán de la escuadra de Miraflores, que la semana pasada, don Juan Tapia, nos sorprendió con un golazo, en este mismo estadio, bueno, fue la misma factura, los mismos actores, en el partido con Peumo, también, el gol de definición, fue muy similar, al gol que convirtieron ayer, que hoy día, los tienen jugando acá, frente al escuadra de Gloria Navales, Gabriel Unido, nos saluda desde Artificio, la cadera, sigue el partido, te lo relata, claro que sí, Felipe Meldocotum, pelota del histórico, fue a Rumied, combinando por la derecha, con Edgardo Pastene, la marca va a ser férrea, del conjunto de Miraflores, que cometían falta, a María Cortés, una vanada, con la ofensiva, el conjunto de Gloria Navales, se enoja, el central de la escuadra de Miraflores, no le saca tarjeta, y va a ser un tiro peligroso, al borde del área, don Guillermo, para la escuadra de Gloria Navales. Sí, indudablemente, yo creo que un tiro peligroso, serán unos 10, 12 metros, a la entrada del área, ahí va a tratar, este chico, Garate, ver la posibilidad, de alguno de sus compañeros, creo, creo que, hasta el momento, ha sido más efectivo, el cuadro de Gloria Navales. Alex Cabeza, fue el que, ocasionó esa falta, ya ejecuta, Piero Garate, al área, pelota, que se encontró derechamente, el portero Matías Hidalgo, era buena la intención, de Piero Garate, metiéndole al área, chica, estuvo con reflejos, felinos, el pórtico, el guardatubo, del conjunto de Miraflores, que descuido más grande, Juanito, que descuido más grande, la defensa, por parte, de Miraflores, ahí, el jugador entró, solito, o sea, ojo que se viene Miraflores, entrando la media luna del área, pelota, Severino, no se pudo dar vuelta, el serpitecno, el goleador, el número 7, la va sacando la escuadra, la gloria, la va perdiendo nuevamente, se va a probar de fuera del área, Miraflores, por el lado derecho, quería abordar al árbitro interesante, Mario Virches, el número 17, probó un derechazo cruzado, estuvo cerca, avisó, pero avisó con pelota de fuego, Juan Tapia, el conjunto de Miraflores. Así es, amigos míos, bueno, analizando la jugada anterior, bueno, dicen que goles que se pierden, goles que se convierten, en este caso, se mantuvo el 0 a 0 en el estadio Lucio Fariña, pero sin duda fue un descuido en la saga, en la última línea de Miraflores, que creo que no estuvo atento el delantero de Gloria, para poder convertirla en esa circunstancia. Restaurante donde Chamorro te da la bienvenida, camino, piscicultura sin números, al adiós los andes, a 20 minutos del control aduanero, camino que te lleva a la minera andina, fono de contacto, el más 56, 79, 67, 16, 83, ya lo sabes, restaurante donde Chamorro te da la bienvenida, bajaban por el lado derecho, en mitad de campo de juego, al lateral a Rodrigo Guerrero, el dorsal número 11, número 11 de Miraflores, fútbol en pausa, don Guillermo. Sí, efectivamente, creo que ahí lo alcanzó, en la velocidad que llevaba el medio campista por parte de Miraflores, se llevó a su marcador, pero un toquecito tiene que haberle pegado por ahí en el pecho, en el hombro, porque inmediatamente dejó de correr, y el árbitro, ya que cutan de mitad de campo de juego, pelota que va a ir llovida con intención al área, la va cabeceando un jugador, era el número 14 de la escuadra Miraflores, la van sacando desde el fondo de la escuadra Gloria Navales, y se puede transformar la contra, a cargo de Ford, se barrió muy bien, no salió esa pelota, el zaguero de la escuadra Miraflores, pelota que está haciendo luchar en mitad de campo de juego, va a ir bienes para allá y para acá, ahora la tiene el conjunto de la asociación Santa María, a cargo de Héctor Rocco, pelota arriba, férrea, bajaron al 6 de Gloria Navales, mejor dicho técnicamente el 6, pero dorsal es el número 12, Piero Gárate, el jugador del volante, el que alinea todo en el fondo, don Guillermo, para la escuadra de Gloria Navales. Sí, efectivamente, yo creo que aquí va en una cosa, siempre vamos a ver estos pequeños roces, ¿por qué? Porque el partido es tan veloz, es tan rapidísimo, que a veces por esta circunstancia, de la misma rapidez, lo lleva a cometer estos ciertos errores, o estas pasadillas, imprecisiones totales. Ojo que se viene Gloria Navales, pelota en profundidad, que quieren buscar arriba a Brian Maldonado, le va a ganar la pulseada, muy bien con el cuerpo, estuvo férreo, por ahí el número 18, el lateral izquierdo de Miraflores, Rodrigo Silva, pelota esférica, traicionera, que se perdió por el fondo del pórtico, del señor Matías Hidalgo, va a reponer desde el fondo, Miraflores, Juan Tapia. Juan Tapia, usted conoce un poquito más, algunos jugadores de Miraflores, Santa María, cerca de Butamendo, jugando de igual y bala. No, no, es que en realidad hay mucha experiencia también, bueno, podemos decir que Severino con Rocco, que va a tomar el balón ahora, debutaron juntos en Unión San Felipe, ellos, Rocco tiene mucha experiencia, lo que le explicaba recién, que es como un entrenador más dentro del campo de juego, es un equipo que tiene mucha experiencia, Severino goleador dentro de los campeonatos, jugador de Centro Chile también, que Centro Chile es un equipo de Butamendo, que también tuvo muy buena campaña, hoy día está defendiendo los colores del club de su familia, la verdad, Severino. Cuando va a haber una reconvención ahí, asumo que es el técnico. Va a hablar José Riffo, el juez principal, con el técnico de Miraflores, Héctor Rocco. La última. Fútbol en pausa. La última y nada más. Sí, sí. Al próximo hay tarjeta, y ahora la nueva del fútbol, el saque de manos, el conjunto de Ignorio Navarro, por el lado derecho del campo de juego, se va desprendiendo por el lado derecho, el caldo partiene, la pelota de Maldonado, rebota justamente en Alex Cabeza, saque de manos, que corresponde faceta ofensiva para el conjunto de Ignorio Navarro. Aquí Maldonado empezó de titular, recordemos que hacían dos o tres partidos que entraban en los segundos, pero ya salió Marallón, y posteriormente entra Maldonado. Pastén haciendo el fútbol para el conjunto de Ignorio Navarro. Más atrás con Piero Gárate, mitad de campo de juego por el lado derecho, quiere combinar más atrás con sus centrales, hace la ola más atrás con el portero Felipe Araya, combinando nuevamente con el histórico Luis Corrotea, cambiando la bola en la izquierda, va saliendo con pelota dominada en la escuadra de Gloria Navarles, se le escapa la pelota por el lado izquierdo, quería combinar con su lateral izquierdo, Franco Salinas, no pasa a Mayores, va a reponer en mitad de campo de juego, el club deportivo Miraflores. Centro Deportivo CF Sport en Santa Julia 279, Los Ángeles 279, Viña del Mar, canchas de pádel, Zumba, Karate y boxeo, todo lo encuentras ahí, en Centro Deportivo CF Sport. En mitad de campo de juego se está luchando la pelota, primer tiempo en disputa, estamos viendo lo que es semifinales de Copa de Campeones, Roberto Gómez Catalán, balonazo, revoleando los aires del estadio Lucio Faría Fernández, llega tenua, tranquila, a la mano del guardatubo de Matías Hidalgo, de Miraflores, que va saliendo ahora al medio del campo de juego, pelota que van a buscar arriba a sus delanteros, Miraflores haciendo el fútbol, el número 5, combinando Nicolás Llano, con su otro central que es Danilo Páez, ahí está el número 3, espera en su campo el conjunto de Gloria Navales, por el lado izquierdo anticipó muy bien, Franco Salinas, ahí pierde la pelota el número 13 de la escuadra de Gloriana, se viene con todo, por el lado derecho Rodrigo Guerrero para la escuadra de Miraflores, más atrás combinando Cone, el número 17 que es Chabuti, ahí está cabeza, ahí está Rocco, Héctor perdía la esférica, la va recuperando Gloria Navales, saliendo tranquilamente por el lado derecho, Don Omar. Sí, el desgaste mental también Don Guillermo, para no equivocarse en ningún momento, porque puede ser letal, debe ser muy desgastante Don Guillermo. Siguiendo doblemente, ahí va Gloria Navales. Ojo que se viene Gloria Navales con pelotas jugadas, por el lado izquierdo, por el lado izquierdo se van a buscar al Eduardo Chino, le iba pelota al área, la quería centralizar con la izquierda, llegó Modigliano a barrer el lateral derecho, y parece que está cobrando algo el jueves principal, cobró el primer Conel, va a ser el primer Chino descante para el conjunto de Gloria Navales. ¡Qué manera, qué velocidad Juanito! Pulcro milimétrico, la verdad, estuvo al límite, se rió muy bien, maneja muy bien, esa táctica futbolística, de ir al piso Danilo, y esta vez quedó súper claro. Por lo riesgoso, podría perfectamente ser el penal, claro. Correcto. Además que lo habíamos visto en el partido anterior, y creo que es un tremendo jugadorazo, muy caballero, muy fiel, en lo que es el ámbito deportivo. 1, 2, 3, 4, 5, Glorianos para buscar el primer grito de gol de pelota parada, se va a venir, con todo el conjunto de Gloria Navales que juega corto, la pelota de Rumier, combinando con Piero Gárate, la pelota va a ir al área, cabezazo y la cundra, van reventando del fondo los agueros de Viraflores, la quiere meter de nuevo adentro, Piero Gárate, pelota para Maldonado, la va capturando más al lado derecho del campo de juego, Matías Cortés, la marca va a ser de Guerrero, el lateral derecho que lo vemos cuando la bola izquierda, se tiene que armarse en el fondo del conjunto de Viraflores, va saliendo Chavoy con la pelota, reventando la número 17, entró muy bien férreo la marca por el lado derecho, el lateral, Edicardo Pastelio para Luis Navales, saque de manos que va a corresponder en mitad del campo de juego, para el conjunto de Viraflores. Es hora de saludar a Muebles en Recrea. La empresa número uno en la quinta región, en la fabricación de muebles a medida, muebles de cocina, escritorio también para la oficina, hay de todo en Muebles Recrea, Working Closet Closet, visítalos en su página web www.mueblesrecrea.cl o en su Instagram Muebles Recrea. Pelotas de Rumier, ahí está fuerte en mitad del campo de juego, abriendo la bocha por el lado izquierdo, se va desprendiendo el número 13, que es Franco Salinas, arriba esa pelota para Maldonado, el número 14, que hay que darse la media vuelta en el área grande. ¡Ay, vértigo! El portero tenía esa pelota, se le escapó al número 14 en el área grande, Brian Maldonado, avisó nuevamente don Guillermo, el conjunto de las achupayas. No, efectivamente, sí, llegó con muy buena oportunidad, pero ahí habían tres defensores por parte de Viraflores, y la conversación a la que acá estamos viendo es Rocco, sí, efectivamente fue una disputa con Rumier, que la velocidad, yo creo que por ahí, sin querer, no se dieron cuenta ninguno de los dos, pero me da la impresión que fue, puede que haya sido como un manotazo, en esa velocidad que ya rumié, que no se dio bien claro, yo seguí la jugada desde un principio, y ahí le está pidiendo disculpas pertinentes, que no fue eso. Felipe, tiene por ahí el nombre del número 14 de Gloria. El número 14 de Gloria. Sí, Mardones. Sí, Brian Mardones. Ya, que estaban a lo mejor... No, Brian Maldonado. Mardones. No dicen que es Mardones, Mardones. Para que lo corrijamos. Gracias al tablón virtual, que está muy atento, viendo y escuchando a través de Telefútbol, este partidón. Sigue el relato, Felipe Veldocotum. Con el lado izquierdo, el Chiron Leiva, combinando con Forrumiet. Metad del campo de juego, pelota serena, calma, al pie del conjunto de Gloria Navales. El número 21 con la esférica, rebotaba en un jugador de Miraflores, y ojo que se puede venir la contra. Ahí está Rocco, pelota al medio del número 10, que la va perdiendo. Quería capturársela, quería robársela a Piero Garate, le comete falta en la media luna, al mitad del campo de juego. Pudón en pausa, don Guillermo. Sí, efectivamente, yo creo que una jugada muy rápida, que se encontraron los dos, lo que es el Chico Garate con Rocco, y ahí verdaderamente, ambos están pidiendo disculpas, está conversando. Es que fue insólito, porque Rocco estaba con los pantalones en la rodilla, porque eso fue lo insólito de esta jugada. Así es, yo creo que en ese roce, probablemente, le tomó la parte de abajo del pantalón, y eso fue lo que le bajó los pantalones, ahí está conversando. La última, cada uno para su casa. Sí, saludamos a Juanjo Guerrero, que está desde detrás de una hora, ahí en el sur, Felipe, vendiendo las lechugas. Un visionario, fuerte abrazo de gol. Pobre conejito, ¿no? Un ejemplo, un hombre ejemplo, nuestro amigo ahí, Juanjo. Correcto. Vendió, le dio toda la lechuga al conejo, nos dejó para la ensalada, cuando aquí algo, hay una amarilla, amarilla. Y sacan al jugador del centro delantero, a Crito Verseverino, de la escuadra de Miraflores, jugador en pausa, la última línea va a reponer, el escuadra de Gloria Navales. Cuando ya se cumplen 22 minutos de este primer tiempo, amigos, hay adrenalina y vértigo, hay nerviosismo, el marcador, cero a cero. ¿Qué nos puede decir del concurso de Mini Market Zapirón, amigo Omar? Uy, yo lo dije porque lo leí, así que me mató al aire, porque estoy con las dos manos ocupadas, pero ya nos haremos el tiempo para volver, a ver si. Está como un amigo, acá la pelota va a ser de Gardo Pastene, al área número 5, la va a meterla para Gloria Navales, se va cruzando en el fondo, Guerrero, pelota traicionera. Qué bien, estuvo Paez. Estuvo cerca Gloria Navales, estuvo excelente en el fondo central de Miraflores, va a ser un nuevo chilo de canto, un nuevo tiro libre, para el conjunto de Gloria Navales, de la asociación Las Achupayas. Ahora sí puedo decir lo que me había dicho Juan Tapia. Mini Market Zapirón te regala una promo de Johnny Rojo, más bebida de 3 litros, más hielo para quien acierte, quienes disputarán la gran final de la Copa de Campeones. Terminado el primer tiempo, se cierra el concurso. Qué tremendo jugadorazo este chico Paez, el central, central por parte de Miraflores. Ahí, al milímetro, al segundo tiro de esquina, por parte de Gloria Navales. 1, 2, 3, 4, 5 hombres glorianos en el área, pelota traicionera, la van sacando Chavoida, media, sigue la pelota, causando un poquito de peligro en el área grande del conjunto de Miraflores. Bajaban a un muchacho de la asociación Santa María, va a reponer en el fondo, mira, la escuadra dirigida por don Héctor Rocco. Saludamos. Es increíble. Ya no carga bien tu teléfono, te hace falta un accesorio en tu móvil, doctor Fon, servicio técnico, identidad accesorio de celulares, ubícanos en San Felipe, contáctanos en nuestras tres sucursales. Primero, en Prat, el número 217, lo otro sería en calle Mercete, el número 731, y en el edificio Caracol, local número 1, fuero de contacto, el más 56, 9, 92, 48, 85, 00, ya lo sabe, doctor Fon, servicio técnico. Exactamente, no pases más rabia, haciendo tira tu teléfono, golpeándolo contra el piso, ya llevas tres o cuatro teléfonos, ha hecho tira, no lo hagas más, recurre a doctor Fon. Aquí está la calidad de servicio técnico, saqué de manos, que le va a corresponder al conjunto de Gloria Navales. Saludamos a las 1362 personas, que están compartiendo con nosotros, este tan lindo encuentro, donde en 24 minutos de este primer tiempo, la cuenta aún sigue 0 a 0. Primer tiempo en disputa, primeros 45 minutos de juego, desde la semifinal, partido único, lo estamos viendo por la pantalla Telefútbol, 100% Amateres, luego este partido, luego del cúlmine, ya mañana lo podríamos ver en YouTube, en Full HD, repetido para toda la gente de Santa María, y para toda la gente de Las Achubayas. Saqué de manos para el conjunto de Gloria Navales, en mitad de campo de juego. Se lo ejecuta rápidamente el caldo Pastene, se cruzaba muy bien en el fondo, un cabezazo, interceptando muy bien, el número 5, Nicolás Llanos, saqué de manos nuevamente para la escuadra de Gloria Navales. Ejecutan rápidamente Pastene, la va recepcionando, más arriba Cortés, se la van pinchando y la va robando cabezas, sin destinatario, la escuadra de Miraflores, rotea en el fondo el número 3, combinando con su portero, ahí está Felipe Araya, el número 1. Uy, lo grita desaforado de la banca de Miraflores, sí, de acá arriba se escucha, que le dice el buen director, pero eso, eso incentiva al jugador, porque de repente no sabe quién tiene la espalda, qué tiene al costado, y eso como que lo tiene despierto en este partido. Vivir con pasión este partido, la misma pasión que le pone Muebles Recrea. Muebles Recrea, si quieres recrear tu sueño, recréalo, y visita www.recreas.ol, también puedes seguirlo en su Instagram, Muebles Recrea, y ahí puedas recrear todo tu sueño. Extraordinario el marco público que tenemos hoy día, muchachos. Sí, estoy feliz también con la iluminación, cuando va Miraflores, se viene con todo el número 20, y tal, Álex Cabeza quiere entrar al área, se barría muy bien Luis Corrotea, y acá en la segunda barría comete falta fea, y le van a pintar con tarjeta amarilla, número 3 central de Gluyres Navales, Don Guillermo, se va a venir una pelota aérea, al área del conjunto de Gluyres Navales, peligrosa, con intención, en llovida, caliente, ardiendo esa pelota tradicionera, va a buscar el grito de goles, conjunto de Miraflores. Sí, efectivamente, la habilidad de Severino, su goleador, que también tiene tarjeta amarilla, agorrotea, ya lo había pasado, inclusive, en una jugada anterior, en ese tiro libre, que inclusive lo miramos con Juanito Tapia, vimos que realmente venían los dos, y ahí como que le pidió disculpa a Cabeza, creo que lo va a limitar totalmente a gorrotea, de gorrotea, lo va a limitar de cualquier intención que vaya, por muy pequeña que sea la falta, puede irse expulsado. Sí, bien rapidito para que no nos pille el tiro libre, a Mauricio Aguilera, responderle que nosotros no ponemos las letras, son los subtítulos de su propio celular, seguramente, ahí tiene que desactivar los subtítulos. ¿Cómo vamos a transmitir con letras? Se va a venir el tiro libre, dos pelotas, dos homestres en el área, ya el número 20, Alex Cabeza, probaba al portero Felipe Araya, a ver si está bien puesto en el pórtico, elevó por arriba del pareteal superior, aviso de pelota parada, el conjunto de Miraflores, Juan Tapia. Así es, interesante, ya podríamos decir que primer remate al arco, del escuadra de Miraflores, según la estadística, don Guillermo. Sí, efectivamente, es la primera, a través de pelota muerta, de tiro libre, además que se perdió totalmente, esa buena oportunidad para un cabezazo, algún rebote. Lo puedes escuchar por radio, Orolonco, 107.1 FM, en la comuna de Santa María. Un gran saludo para ellos, querísimos amigos. Pelota con intención a buscar cruzada por el lado izquierdo, que es meterse al área, la va reseccionando Christopher Severino, ahí está el colegiador de Miraflores, que buena pelota para la cabeza de Miraflores, salió el portero en el área chica, se juntaban los que sabían en Miraflores, aviso a fondo, la escuadra de Héctor Rocco, estuvo milimétrico, el portero Felipe Araya, aviso a fondo, aviso en serio, don Guillermo, la escuadra de Santa María. Una triangulación perfecta de los delanteros de Miraflores, y ahí estuvo, oye, si el segundo, que me parece que fue Rocco, le pegó un puntacito para hazlo tú, le dijo, pero desgraciadamente, ahí está la buena intervención por parte del portero Araya. Saludos a Gabriel Díaz desde la minera Chucky Camata, y vuelvo a repetir el concepto, porque nos ve gente, Juanito, de todos lados, gente más tecnológica, no tanto, gente más futbolera, no tan futbolera, etcétera, entonces hay que, no hay que ser egoísta, hay que compartir las cosas que, aunque pueden parecer obvias, si les salen las letras, que son los subtítulos, no somos nosotros. Ojo que se viene el gobierno naval, el pelote que va ganando, Farrumiel, que buena la barriga en el fondo de Paez, estuvo milimérrico, estuvo pulcro, el central, uno de los mejores acá en la quinta región, estuvo excelente, el número 3, Danilo Paez. Sí, decía que no somos nosotros, es el propio dispositivo de quien le aparece esos subtítulos. Para ayudar a toda la gente que realmente no... Sí, con el dedito tiene que correr los subtítulos a la mano derecha. Seguimos en el partido. ¿Qué te parece, Juanito? Saque de manos para el caldo Paztene, Rodríguez Navales, quería meterse por el lado derecho, la va reventando, mira flores, Don Guillermo. ¿Qué te parece, Juanito, nuevamente, Paez, este chico, Paez? Yo aquí voy a sacar pecho, nosotros tuvimos el privilegio de tener a Paez en nuestra fila, en un año salimos campeón con él como central, y era un clásico de la verdad. Ojo, Paztene, la pelota del área, se iba saludando todo el área grande de la escuadra de Miraflores, por allá la va luchando un jugador de Santa María, cometía falta, por el lado izquierdo querían salir, pero cometió una falta, y va a ser un tiro peligroso por el lado izquierdo del ataque de Gloria Navales de Don Guillermo. Sí, efectivamente, lo que acabamos de conversar con Juanito, referente al central, los tres con el, dos con el ha sido por parte que ha llegado a la perfección, y ahora con un rapidísimo aviloso como es Rumier, inclusive se llenó hasta la mano, ¿por qué? Porque ninguno de los dos fue al fau, fue lindísima la jugada por parte de este chico, extraordinario. Fútbol puro, Felipe. Fútbol puro. Dos hombres en barrera, dictamina así Matías Hidalgo, el guardatubo de la escuadra Miraflores. Posibilidad para Gloria Navales, cuidado. Va a venir el número 12 de la pelota parada, Piero Cárate. Arriba, esa esférica, el corazón del área, directa la bocha, la va sacando en el fondo, Baez, ahí el mismo va a presionar al Chacal Pizarro, le cometía falta, no dice que falta, va a salir desde el fondo la escuadra Miraflores, que lo está patando 0 a 0 contra Gloria Navales en esta semifinal, partido único, Copa de Campeones, Roberto Gómez, catalán. Falta, bueno, vamos a tomar el tema de los peloteros, se hizo un alcance de uno de los medios que era importante si podían coordinar el tema de llevar los peloteros para facilitar el ritmo del juego, bueno, vemos que en el arco del lado del marcador sí hay una persona como pelotero, pero falta la persona acá en el otro extremo, donde está la gente de Miraflores, la del respetable de Miraflores. Caía de mala manera el número 8 en Gloria Navales en mitad de campo de juego, está levemente con problemas físicos, Jorge el Goofy Godoy, Alex Everton pudo irle en pausa. Claro, lo que pasa es que saltó Godoy, un roco, pero el roco quedó ahí, estático, por lo tanto, ¿quién cae? Godoy. Saludos al Club Deportivo Atlanta, Recru de Coquimbo. Por ahí también Vico, hoy día está de cumpleaños Juan Carlos Peña de la asociación Gómez Carreño, Don Omar. Sí, mucha gente viéndonos, disfrutando, al igual que nosotros de este partido, de Fútbol Amateur en su fase de semifinal. Pelota de Piero Gárate se va juntando con Juan Rumiet, más atrás a Férica con el Chacal Pizarro, abriéndola por la izquierda, pelota al pie de Gloria Navales, Fracosalina que quería buscar a un destinatario, al medio de nuevo esa esférica, esa bocha, con Piero Gárate, conviene, conviene a Gloria Navales, pelota para Luis Corrotea, nuevamente con Jorge, el Gulfi Godoy, fue a Rumiet, la marca es de Chabuti, del número 17, sigue con todo Gloria Navales, se barra en el fondo, Gianos, la pelota de Gloria Navales, Stibio, remate de fuera del área, el portero Hidalgo que guardaba el tubo izquierdo, sin mayores problemas, pelota calma, va a reponer desde el fondo, Miraflores de la Asociación Santa María. Así es, oye, y quiero, quiero agradecer una invitación que me hicieron para el próximo viernes, la Asociación de Calle Larga, Don Luis Arena, me invitó ahí para el sorteo, así que lo más probable es que estemos transmitiendo el sorteo de la Asociación de Calle Larga, la invitación del presidente de la asociación. Así que ya lo saben ahí, cutaendo deportes. Qué lindo Juanito, qué lindo, lo felicito Juanito. Se está siendo conocido Juanito. Pero por eso, es conocido mejor dicho. Más todavía. Más todavía. Va a Gloria. La pelota es del conjunto de Gloria Navales con el número 14 que Brian Mardones perdía esa bocha, la va recuperando por el lado izquierdo, el lateral Rodrigo Silva más arriba con Rocco, la va perdiendo nuevamente Héctor, pelota gloriana se viene, fue a rumbear el número 21, se encarrila por el lado izquierdo, la marca va a ser de Guerrero, lo quiere sacar el balonazo, el conjunto de Gloria Navales, a la media luna sin problema, la va teniendo a la cabeza el número 20 que va saliendo con pelota dominada en mitad de campo de juego, abre la mano buscando un receptor que nunca apareció, perdiosa esférica en el fondo, el chacal, el extra sandino Eduardo Pizarro combinando con su arquero Felipe Araya. Lo quería gambetear el jugador de Miraflores, don Guillermo. Tenía tanta confianza a cabeza con esa jugada que le estaba haciendo tipo girándose, moviéndole la cintura. Que le está resultando. Exactamente, pero tenía su compañero Severino que esperaba ese pase. La jugada 1 y 2 que tanto me gusta a mí. Allá se va barriendo Guerrero, pelota que sigue para Matías Cortés, dice el juez principal que esa pelota salió, va a reponer el club deportivo Miraflores, por el lado derecho el campo de juego. Saludamos a Cultidron Pulverizaciones Aérea, la dirección Los Espinos, número 16, el Roble Yay Yay, página web, www.cultidron.cl, correo, cultidron.com, el foro de contacto, el más 56 9, 88 79 11, 78, Cultidron, pulverizaciones aéreas. Qué bonito se ve este estadio Luzio Farinha, estamos enfocando el partido obviamente, pero fuera de cámara, nos hace el tiempito para mirar ahí, al menos en la zona de Globes Navales porque lo tenemos frente a frente, está bastante llenito Juan Tapia. Al parecer hay gente de, no sé si será la zona también de Roble, recordemos que Roble, seguro, seguro, Roble, uno de los clubes que no necesariamente todo de gloria, claro, de hecho Roble es estadísticamente el club que ha llevado más gente a la cancha, ah mira, buen dato, mira qué hermoso, no, no, la primera fase, los dos primeros partidos si no recuerdo en conversación con el presidente de Arpa sobre las mil personas tuvieron, sobre todo con el partido contra su rival, clásico rival Ayayayayay, sí, sí, más allá de que pueda ser gente bueno, de todas maneras el partido anterior donde estuvo tu canal Telefútbol estuvo aquí el Roble y cualquier cantidad de gente, cualquier público, así que, el asunto es que ese claro, se ve muy bonito ahí, bien poblado esa galería, solo vamos a las mil seiscientas tres personas en el tablón virtual de Telefútbol 100% Amater, el saque de mano que va a corresponder a la escuadra de Miraflores en faceta ofensiva, lo va a ejecutar Rodrigo de Venezuela Guerrero, número 11, lateral derecho de Miraflores, pelota más atrás, quiere armar todo el conjunto de la asociación de Santa María, la esférica con su guardatubo Matías Hidalgo, lo va a marcar Matías Cortés, Hidalgo saliendo por el lado derecho, pelota a medias que va a ejecutar el saque de mano que va a corresponder a Miraflores. Vivimos la Copa de Campeones 2023, semifinales en el estadio Lucio Fariña y en 37 minutos lo empatan aún Glorias Navales y Miraflores de Santa María 0 a 0. Quería darle un dato respecto de los clubes de Santa María, tenemos dos clubes que van a disputar la final del campeonato a Fava, el campeonato cordillera, dos clubes de Santa María, tenemos acá Miraflores también disputando esta fase y otros clubes que también han tenido muy buena presentación en los campeonatos atentos que se vienen a Miraflores. Ojo la pelota que le va poniendo Guerrero arriba para que fuera a sortear la Vilches, se cruzaba el Chacal Pizarro en el fondo, pelota gloriana a cargo de Piero Garate el ex Wander, la pelota más arriba con Gufi Godoy abriéndola con el número 5 que es Edgardo Pastene, estuvo férreo la marca Rodrigo Silva, saque de manos para el conjunto de Miraflores. Para terminar la idea, Felipe, bueno, los clubes de Santa María, bueno, aprovecho a felicitar porque claramente es un trabajo en conjunto con la asociación y también el alcalde que es muy comprometido la verdad con el deporte del alcalde de Santa María. Y vimos por ahí en el terreno de juego al presidente de la asociación de Santa María. Compromiso, compromiso puro y eso es bueno. justamente la pelota del conjunto de Santa María. ¡Suscríbete! 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 Tremenda jugada por parte de Cabeza Severino y posteriormente ese taco, ese pase tan largo ahí pero creo si uno analiza si uno analiza esa jugada ese triangular específicamente la delantera de Miraflores creo que se mejoró justo, justo, justo el delantero Papatiel. Restaurante donde Chiamorro te da la bienvenida camino piscicultura sin número Saladillo Los Andes a 20 minutos del control aduanero camino que te lleva a la Minera Andira al fono de contacto el más 56-9 79-67-16-83 ya lo sabe el restaurante donde Chiamorro te da la bienvenida toda la orden regional en el apoyo del fútbol amateur felicitaciones a toda la gente que apoya esta transmisión hay un tiro libre peligroso para el conjunto de Miraflores se van a ir los muchachos al área a buscar ese balonazo aéreo don Guillermo sí, efectivamente vamos a ver las pretensiones cuál es secreto que tiene Miraflores para llegar ahí a la entrada del área grande buscando sus compañeros ya sea algún rebote de parte de la defensa vamos a ver hasta de Chiloé nos ven porque Chiloé la pelota arriba va a ser de Miraflores cabezazo que iba a ser de Gloria Navales la van sacando a media nomás ahora sí que la van sacando con pelotas luchadas le va quedando atrás a Cortés ahí está Guerrero el centro va a venir atrás sin destinatario la pelota que se paseó sacó la lengua en el área de Gloria Navales aviso a fondo Miraflores y acá se viene por la derecha con todo el club de las achupayas a cargo de Brian Mardones el número 14 estuvo férreo en la marca el número 18 Rodrigo Silva va a sacar saque de manos para el conjunto Miraflores con Tapia interesante la verdad es que su majestad el contragolpe se aprecia mucho cuando hay un equipo que llega a fondo llega a sacar remate al arco aún a jugar con mucho riesgo aparece su majestad el contragolpe para impresionarnos y tenerlo atento al relato de Felipe y de vuelta de meta y punca el partido así es así está moviendo un tremendo partido y se prende la barra de Miraflores acá se viene Farrubieres del histórico sigue el número 21 le van pinchando la pelota por el lado derecho del campo de juego se anticipaba en la última línea el Chacal Pizarro por el lado izquierdo con Salinas sigue Pizarro pelota más atrás con un correteo con un poquito de dificultades le va a pelear la cabezas le cobraron algo con la mano fue al jugador de Miraflores con la mano fue a mitad de campo de juego va a reponer el fútbol Gloria Navales ha sido tan intenso el partido con Guillermo Juan Tapia que ya llegamos al minuto 41 tercera tarjeta amarilla para la escuadra de Miraflores está Llanos Llanos, Cabeza y Severino y tenemos a uno por el número 3 le tenemos en Gloria Navales amonestado no me gusta no me gusta no me gusta créeme Juanito que a mí no me gusta esta tarjeta amarilla sin perjuicio que es una vivada una chispada por parte de Cabeza pero lo puede limitar todo el segundo tiempo todo el partido que queda lo limita de toda de toda de 100 probablemente ojo que era un cabezazo en el área la va sacando Miraflores y va a ser el tercer lleno de canto para el conjunto de Gloria Navales que va a ejecutar por el lado izquierdo de la cancha así es queridísimo Felipito el tercero para Gloria Navales a cargo de esa esférica va a estar el eje de Miramar Visiones Santiago Wander Piero Gálate frente a la esférica al lado de él Juan Rumier que va jugando corto la marca de Guerrero quiere entrar penetrar Juan Rumier no puede revienta desde el fondo revolviendo la pelota el conjunto de Miraflores tiene que armarse la última línea es el conjunto de Santa María está defendiendo bien el conjunto de Don Héctor Rojo se viene con todo Gloria Navales por el lado derecho se desprende el caldo Pastel y le va a pegar esa pelota que se fue abriendo salen las silbatinas desde la barra de Santa María de la barra de Miraflores avisó muy tibiamente Juan Tapia al conjunto de Gloria Navales tibiamente podríamos decir que cuarto quinto acercamiento de la escuadra de Gloria Navales con remate directo podríamos hablar Don Guillermo ¿qué puede analizar usted de estos ataques hasta el momento de los minutos que llevamos de juego? si efectivamente ha sido este chico Pastel el tercero que le tengo notado yo más o menos de la misma distancia y todas las pelotas arriba ¿por qué? porque si ustedes se dan cuenta al pegarle al balón cuando llega echa el cuerpo hacia atrás cuando uno echa el cuerpo hacia atrás mete el pie sobre más te queda la pelota en el empeine y por lo tanto se eleva enfrentando con rotea desde el fondo la va recepcionando por acá Jorge el grupo y Godoy va perdiendo esa esférica la va ganando Alex Cabeza pelota para Rojo en el fondo se barría un delantero fue innecesaria esa barrida del jugador de Miraflores va a reponer la última línea con Jute para este gran concurso buen partido estamos viendo Juanito queridísimo colega extraordinario tanto la rapidez que a veces las equivocaciones y los roces que hay por ese tan veloz que el momento estamos viendo saludamos a Radio Oro Lonco 107.1 FM en toda la comuna de Santa María llevándote en vivo y en directo el partido semifinal de Copa de Campeones Roberto Gómez Catalán año 2023 en vivo y en directo desde el estadio Lucio Faría Fernández de la ciudad de Quillota primer tiempo y ya cumpliendo los 45 minutos da 2 de adición Don Carlos Vadillo el cuarto árbitro ¿está bien Juan Tapia de estos 2 minutos? si, si ha sido un partido fluido atento que se viene Severino ojo que se viene Severino entrando en área por el lado izquierdo salía el portero muy bien Ferrio Felipe Araya va saliendo con una de bowling por el lado derecho con el cardo con pelota dominada en mitad de campo de juego el número 5 la marca va a ser del número 20 Alex Cabeza pelota pasa al medio con Cortés se va ajustando con el histórico Fuad Rumietes más atrás de nuevo con el caldo pastene el caldo pastene y Miraflores que esperan su campo de juego más atrás la pelota una línea de cuadro una línea de 4 bien marcada el cuadro de Miraflores en la retaguarda y una línea de 4 más arriba también así que muy bien ordenada la línea de Miraflores y qué manera de marcar Juan Tapia el conjunto de Miraflores sí es que está muy bien parado si tú lo miras tácticamente ellos tienen muy bien trabajados sí, sí bueno es un entrenador con experiencia ambos entrenadores con experiencia por algo están aquí también con méritos propios estas dos escuadras grandes en la quinta región en el fondo se abarriba Chacal Pizarro ganó esa pulseada por el lado izquierdo se va a venir la remetida del conjunto de Gloria Navales por allá se está juntando con Fouad Rumied pelota más al medio con Jorge Elgulfi Godoy ahí está el número 8 Lex Everton pelota nuevamente para la izquierda de para Fouad Rumied la marca va a ser de Rodrigo Guerrero Fouad va a sacar un centro al medio de la pelota le va bajando para Mardones Tibio el remate del número 14 entrando al área fue un zurdazo le pegó con la menos hábil fútbol en pausa porque hay un jugador extendido en el campo de juego Juan Tapia al parecer es el Venezuela es el Rodrigo Guerrero el dorsal número 11 de la escuadra de Miraflores así es después del centro del histórico de Miraflores quedó con el pie dejó pasar el pie la verdad un movimiento natural no veo mala intención dentro de la jugada pero sí pasó a llevar al jugador el lateral derecho de la escuadra de Miraflores que está en el piso está pidiendo tarjeta pero la verdad ya avanzó ya el juego y no creo que amerite la verdad CF Sport Centro Deportivo fue uno de consulta el más 56 9 64 41 57 55 dirección Los Ángeles número 279 Santa Julia Zumba Karate y boxeo y cancha de pádel los encuentras en Centro Deportivo CF Sport pelota que lleva ejecutando la escuadra de Miraflores no buscaron bien al destilatario y ojo que la pelota va a ir a la espalda del lateral izquierdo de Miraflores Rodrigo Silva sigue con la pelota de la escuadra de Gurria Navales a cargo de Fua rumiarse cruzada por ahí muy bien el Nico Llanos mandando la pelota a un saque de manos que va a corresponder en faceta ofensiva Juan Tapia para el conjunto de Miraflores oye quería quería recordar algo de Llano la verdad en el partido con Peumo en el 3 a 2 último minuto Llano se tira una volada con la cara y evita el gol de Peumo en los últimos minutos cuando amigos todos de TV Fútbol 100% disfrutemos juntos el juez principal de Tecotejo Don José Riffo dice que terminan las acciones terminan los primeros 45 minutos sin fracción van a descansar glorianos y jugadores de Miraflores 0-0 paridad en el resultado estamos viendo copa de campeones Roberto Gómez Catalán ahora nos quedamos con los comentarios de los dos experimentados comentaristas que hoy tenemos en el panel de Juan Tapia que nos va a hablar del club deportivo Miraflores y de Don Guillermo Terremotín Fernández que nos va a hablar de Glorias Navales Goofy Cartulina Amarilla ya en la última jugada parece que quedaron discutiendo con Rocco algo hubo y el profesor Riffo amonestó a Goofy ya una vez terminado el primer tiempo Juan Tapia que nos puede decir en resumido del equipo de Miraflores bueno el equipo de Miraflores en el análisis que estábamos haciendo un equipo que que es muy trabajado ha trabajado mucho con el profesor Rocco están entrenando mucho en la semana un equipo con con objetivos claros y lo ha demostrado tiene figuras desequilibrantes como son Rocco y Severino en la retaguardia la línea de centrales tanto Llano como Paes con mucha experiencia Paes mejor central de la quinta región en el año 2017 2015 no me acuerdo bien recuerdo bien el año pero llegaron al final con Ventana era refuerzo de Ventana perdieron esa final frente a la extraordinaria selección de Algarrobo y bueno Paes en esa oportunidad salió seleccionado como central y obviamente demuestra acá que sí es un buen central y uno de los buenos centrales que hemos visto en este campeonato también y toda la experiencia también de Matías Hidalgo que está al arco que es un arquero con mucha experiencia que no nos sorprende la verdad y por eso se entiende también porque aquí están estas escuadras hay una escuadra a Concaguina que está muy preparada muy trabajada tácticamente y que se refleja claramente en el resultado que tenemos hasta el momento en el campo de juego Juan Tapia dando las repercusiones de Miraflores ahora nos quedamos con los comentarios de Don Guillermo Terremotín Fernández de la escuadra gloriana de Las Achupayas sí, un partido bueno es un partido donde hemos visto del primer minuto el partido verdaderamente que quería llevar estos chicos Gloria Navale me ha gustado esa triangulación por parte de Miraflores que no la hemos visto lo que sí me ha gustado lo que ha hecho Gloria Navale en qué sentido en el sentido de abrir la cancha hacer rodar la pelota buscar el medio porque verdaderamente creo creo que Miraflores le ha preparado un camino muy muy difícil para el cuadro Gloria Navale porque cuando ataca Gloria Navale con ese trío extraordinario delantero ahí aparece dos líneas de cuatro que tiene el cuadro de Miraflores primeramente lo toman en las tres cuartas partes de cancha esta línea de cuatro defensores posteriormente lo toma el segundo los segundos cuatro jugadores que cuenta la defensa así que yo creo que ha sido un buen elemento desgraciadamente las tarjetas amarillas han limitado y va a limitar a ciertos jugadores sabemos lo que es Vichel sabemos lo que es Severino Corrotea sabemos lo que es así que se ha visto un buen partido ahora los roces que han visto esas friciones que han visto es en base a la tremenda velocidad la jugada es tan rápida que a veces ellos ni ellos se dan cuenta que han cometido esos errores pero hasta el momento hemos tenido un parejo compromiso por eso llevamos cero a cero si amigo bueno nos separamos un ratito para poder descansar y por supuesto por supuesto volvimos con el segundo tiempo y por supuesto que vamos a transmitir el sauce que estaban preguntando ahí en el tablón virtual vamos y volvemos ya estamos muchachos con este segundo tiempo se van a venir a segunda hace 45 minutos ya salen el equipo de Gloria Navarro es el campo de juego ya lo está pegando Miraflores se van a venir estos segundos 45 minutos saludamos a Cultidron pulverizaciones aéreas una empresa dedicada a la agricultura de precisión y monitorización de cultivos utilizando dron con más de 5 años de experiencia son pioneros y los avalan más de 500 trabajos con 100 clientes diferentes a lo largo de 3 regiones de nuestro país acumulando más de 13.000 hectáreas pulverizadas la dirección los espinos número 16 el roble la página web www.cultidron.cl el correo cultidron.com fono de contacto el más 56 9 88 79 11 78 ya lo sabes cultidron pulverizaciones aéreas hay que ratificar don Guillermo si hay cambio de la 2 escuadra o se mantienen los 11 titulares si efectivamente hasta el momento estamos viendo lo mismo Miraflores Hidalgo Guerrero Llano Páez Silva Vivanco Rocco Viche Severino y Yomati Cabezas y por la parte de Gloria Navale es el mismo equipo que estamos viendo hasta el momento donde está Araya Pizarro Salinas Leyva Cortés Corretea Rumies Maldones Pastenes Oye y en resultado de Copa de Campeones Central 4-1 ganó Benihuela de visita así que mira está tomando de nuevo Central un equipo de los equipos finalistas mientras empieza el fútbol Felipe comenzó a rodar la pelotita en este segundo tiempo ya lo estamos viendo por la pantalla de Telefón 100% Matín en el fondo el portero ¡Gol! 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 del conjunto de Miraflores desemplicaciones en el fondo del pórtico de Felipe Araya estuvo portentoso en esa avivada los delanteros del conjunto de la Asociación Santa María entrando metiditos en este segundo tiempo cuando no se cumplían los 30 primeros segundos ya lo está ganando Club Deportivo Miraflores 1 por 0 Gloria Navales y abre una pequeña puerta a la final de la Copa Campeones Roberto Gómez Catalán acusado de una falta contra el portero no lo estima así el árbitro Juanito Octavia sí está revisando Omar y no se le soltó el balón llegó y el pase de Rocco partió Severino picó pase de Rocco y gol se repiten los amigos de siempre y para abrir el marcador es completamente sorpresivo la verdad yo creo que a todos nos sorprendió a toda la gente que estamos vibrando con estas más de 3.000 personas en el en el Lucio Farinha Severino convierte el primero Felipe ay 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 no te puedes equivocar empezó con todo Miraflores Don Guillermo sí efectivamente creo que la actitud vamos a ver ahora la actitud qué actitud de ir busca en los primeros 5 o 10 minutos para el empate de Gloria Navales si cae en el juego vamos a este compromiso Felipe se viene con todo el conjunto de Gloria Navales tiene que atar estas acciones con la pelota número 14 Brian Mardones se la van pinchando la va capturando por allá Rodrigo Silva la va a pelearla juntamente Silva le cometían falta al jugador de Gloria Navales se iba a venir desde el lado derecho del ataque de Gloriano un peligroso tiro libre al área del conjunto de Miraflores peligroso peligrosísimo el tiro libre para Gloria Navales como una prima para Miraflores por parte de Gloria Navales se va a venir el tiro al área va a ser una bomba va a ser una pelota quemada una pelota aérea se van a arrimar los muchachos glorianos defiende con todo Miraflores ahí ejecuta Gloria Navales un cabezazo cabeceaba el chino Leiva no pasa mayores cuidaba el tubo izquierdo el señor Matías Hidalgo lo sigue ganando uno por cero que lo escuchen bien en Santa María uno por cero lo gana Miraflores a Gloria Navales en el minuto de juego el gol del goleador el serpiterno Christopher Severino el capitán el número 7 del conjunto que dirige Don Héctor Rocco impresionante este encuentro no creo que sea sorpresa yo creo que aquí ambas escuadras tienen méritos suficientes para para estar jugando acá y hay que no hay espacio para el error creo yo Felipe se venía con todo Miraflores pelota en el fondo de Felipe Araya saliendo con una de de Bobley con corrotea por el lado derecho abriendo más la esférica por allá la va a capturar la Edgardo Pastene la bocha al medio la va a buscarla más atrás Jorge El Gufigo doy pelota de Piero Karate abierto por la izquierda está Salinas pelota en profundidad por el lado izquierdo van a buscar al número 14 que Freya Mardones la marca va a ser del número 11 Venezuela Guerrero arriba al centro le va a quedar a Piero Karate el 12 pelota al medio va combinando el conjunto de Gloria Navales con el chino Leiva pelota para Corrotea defiende con 10 jugadores en su campo de juego el conjunto de Miraflores abierto por la derecha se va a venir Gloria Navales el centro al área buscando a Farrubiet un rebote el chino Leiva la va sacando desde el fondo justo preciso Charlotti el número 17 de nuevo el rebote en el área Salinas un balonazo que lo va cuidando el conjunto de Miraflores reventando raudamente la pelota sigue siendo del conjunto de Gloria Navales el centro que va a probar el número 14 Mardones va a hacer rotundamente un cambio de juego por el lado derecho por allá lo va a ir a marcar el número 18 Rodrigo Silva para Miraflores va a sacar el centro sacaba el centro el número 8 de la cuadra de Gloria Navales era Jorge Gufi Godoy se cruzaba muy bien Rodrigo Salinas va a ser el chero de canto el cuarto para Gloria Navales para la escuadra dirigida por Carlos Medina la gente que conoce al arquero Miraflores ahí en el tablón virtual muchachos dice que es difícil hacerle gol al arquero vamos a ver el cuarto tiro de esquina para Gloria Navales Felipe arriba se va a venir esa esférica esa bocha la globa va a venir con veneno salía el portero Hidalgo rebota la pelota un par de intercepciones le va a quedar de fuera del área un jugador Gloria ¡golazo! ¡gol! ¡gol! del conjunto de Gloria Navales lo hace Matías Cortés de fuera del área cuando querían reventar a la escuadra de Miraflores la sacaban a media pero en la media luna está el número 7 el delantero de la escuadra de las achupayas y la mete para inflar las mallas del pórtico del señor Matías Hidalgo el jugador el gloriano el número 7 Matías Cortés pone la paridad en el Lucio Faría Fernández hay paridad Gloria Navales 1 Miraflores 1 lo estamos viviendo por Telefútbol 100% Maté es increíble es increíble los goles que hemos visto el primero por parte de Severino para Miraflores donde se pensaba que se había cargado al buen portero Araya por parte de Gloria Navales y acá en un centro en un tiro de esquina saltan 4 o 6 jugadores cae el arquero sale posteriormente sacan despejan el balón y ahí de un tiro de media distancia unos 60 metros aparece este chico Cortés para toda la defensa porque estaba pendiente de su portero y ahí están llamando el juez están mirando para ir a conversar con uno de sus asistentes de sector derecho está en el piso aún Hidalgo aún sí sí está fue mucho más más sigue sigue Dunomar repasamos la banca del club deportivo Miraflores de la asociación Santa María arquero suplente el número 1 Francisco Urbina jugadores de campo el número 2 Sergio el chico Muñoz lo acompaña Brandon Tapia sin número Brian Ivaceta con la número 6 César González con la número 15 Francisco Torres con la dorsal número 9 y cierra la banca Martín Morales con la dorsal número 4 la escuadra de Gloria Navales arquero suplente número 99 Alex Cariaga roja número 22 Sebastián Tapia a un jugador gloriano para las acciones roja ustedes muchachos que tienen mejor visualización no no si está con chaqueta con chaqueta continuamos con la banca Gloria Navales el arquero suplente Alex Cariaga al 99 jugadores de campo Sebastián Tapia dorsal número 22 Enzo González número 15 número 17 Sebastián Marañón 9 Matías Benavides 16 Esteban Ponce número 6 Alexander Leser número 11 para cerrar la banca de Gloria Navales el señor Pablo Fernández fútbol en pausa 1 a 1 paridad en el resultado Juan Tapia este partido Don Guillermo como nos regala fútbol regala sorpresas y ahí estamos fútbol en pausa regala sueños y recuerda si quieres recrear tus sueños visita www.recreas.cl o también puedes seguirlo en muebles recrea y puedes ver los últimos trabajos ahí que están viendo y de hecho hay uno compartido también en la historia de Putano Deporte uno de los últimos trabajos de muebles recrea como dijo Don Francisco fantástico es increíble complejo lo habíamos dicho en el comentario el primer gol a los par de segundos el inicio segundo tiempo donde entraron los dos jugadores tres con el portero que es este chico Araya un gol que inclusive pelota jugador delantero el portero dentro de la raya que distancia los tres palos y posteriormente en un tiro de esquina ahí aparecen seis o ocho jugadores posteriormente aparece el arquero sacando despecando y todos los defensas todos los jugadores por parte de Miraflor en el área chica quedaron mirando su portero y la pilla con unos 60 metros este chico cortés para empatar el compromiso complejo de verdad ahora esperemos que es lo que fueron a conversar con uno de los asistentes de este compromiso y vamos a ver si el señor Riffo va a conversar con este asistente que pasaría Tapia si tú porque ya esto está cobrado habría habría algo anormal está difícil la decisión la verdad porque no tenemos la certeza si el arquero de Miraflores tiene algún daño físico de tener un daño físico claramente fue una infracción justo cuando el arquero en el centro que ahora pelota en el aire está revisando la repetición de la jugada que lo pueden hacer todos los amigos devolviéndose en la transmisión pueden ir chequeando eso se tiró la volada y justo el jugador de Gloria también se barrió entonces ahí fue cuando el arquero de Miraflores recibió el golpe y ahí está lo que tiene que terminar ahora el profesor Riffo si fue o no fue falta de hecho el gol está cobrado es como extraña anómala la situación justamente cuando perdón perdón Juanito cuando iba Riffo hacia al asistente a conversar con él verdaderamente se devolvió a ver al portero que aún está caído ya no te carga bien tu teléfono te falta un accesorio en tu móvil esto y mucho más los encuentras en Doctor Phone servicio técnico y venta de accesorios celulares ubícanos en San Felipe contáctanos en nuestras tres sucursales primero en Prat el número 217 el segundo en calle Merced número 731 y en edificio Caracol local número 1 el funo de contacto el más 56 9 92 48 85 00 ya lo sabes Doctor Phone servicio técnico saludamos a Radio Oro Lonco 107.1 FM de la comuna de Santa María extraña la situación bueno aquí hay un detalle de Don Eduardo Madrid Fuentes dice el juego no se ha reanudado no se puede decidir si el gol está cobrado es un detalle técnico no sé si estará si alguien más del tablón virtual lo invitaba a participar pero con ese tipo de interactuar con este tipo de comentarios bien bien fundamentado bien fundamentado es cierto que sí porque es complejo es lo mismo que se podría haber dicho acá cuando le pegó el empeñón entre el delantero el defensa y Araya entraron con la pelota para adentro el arco ahí los tres en el suelo y acá vamos a ver cuál es el comentario cuál es la determinación del señor Riffo ahí tanto las explicaciones del caso del árbitro que aún no termina de darla de S Sport la ligua los mejores diseños para tu equipo totalmente personalizados talla desde la 4 hasta la XXL búscanos en Facebook e Instagram como arroba DS Sport guión bajo la ligua el fondo de contacto el más 56 9 53 13 08 08 60 los mejores diseños tu equipo personalizados en DS Sport la ligua a los cuantos minutos fue el empate queridísimo Felipe al minuto número 6 de este segundo tiempo el gol del número 7 Matías Cortés sumamos 6 minutos al tiro adicional digamos 6 minutos ya con el juego detenido va a buscar le va a mostrar amarillo o que parece que no tiene problemas físicos lo que pasa es que el arquero tiene que recuperarse va a revisarlo o no está 100% recuperado como vemos la banca del conjunto de Miraflores Juan Tapia bueno los vemos expectantes mirando desde el sector de tribuna designado para Miraflores vemos 5 integrantes de la banca de Miraflores atento pero vemos a Héctor también conversando ahí conversando con la gente de su cuerpo médico preguntando la condición de Matías la verdad se ve afectado parece que fue un golpe en el ojo de Matías y don Guillermo la banca del conjunto de Gloria Navales que tal nos puede contar no lo mismo están parados mirando todo lo que está aconteciendo yo creo que ellos son los más felices digamos por este empate por este digamos momento que ha vivido este partido y esto creo que le hace mal al partido me da la impresión sin perjuicio que hay una lesión de cualquiera de los dos partes le hace mal ¿por qué? porque los jugadores en este momento ¿cuánto pasaron? 5 minutos 3 minutos 6 minutos se han enfriado vamos a ver si el partido toma el mismo rigor que habíamos visto resultado parcial Don Omar 1 a 1 pelota que ya está siendo jugada por el conjunto Miraflores querían juntarse arriba justamente el Torroco se cruzaba en el fondo el Chacal Pizarro la va sacando Glennavale por el lado izquierdo con Fua Rumiet la marca va a ser de Rodrigo Guerrero sigue con toda hora el Mati Cortés el número 7 sigue la marca incipiente de Rodrigo Guerrero salió esa esférica saque de manos que va a corresponder a la escuadra de la asociación Santa María Juan Tapia y esto se pone tal cual como empezó antes de ese balón en profundidad de Rocco se pone emocionante este encuentro muchachos impredecible la verdad saludamos al tablón virtual Alfredo Meya Alfredo Alfredo Jano Meya viendo la semifinal desde Puerto Montt tremenda transmisión saludos para el sur de nuestro país Alfredo un fuerte abrazo gol pelota acá de Gloria Navales a cargo del chino Leiva se la van sacando la va capturando el conjunto de Miraflores que quiere urdar algo en ofensiva pelota de Héctor Rocco la media vuelta le cobran una falta pelota que va a ejecutar la última línea del conjunto de Miraflores de Don Guillermo estaba peligroso lo que está haciendo Rocco porque verdaderamente estaba entre cuatro jugadores de Gloria Navales y no veía ningún compañero que estaba libre con baratocal de la pelota y ahí por suerte le tocaron la pelota y la rechazaron saludamos a las mil setecientas dieciocho personas que están viendo este partido Juan Tapia no agradecer no agradecer sin dudas esta gran transmisión y esta gran sintonía perdón de parte de la gente atento ojo que se viene Miraflores pelota de Reboleando la van dejando el mismo en el área grande un poquito más afuera unos cinco metros la pelota la va peleando arriba del chino Leiva la va capturando el conjunto de Miraflores a cargo del número diecisiete Chabuti pelota por la izquierda se quiere conectar más arriba con Cristófé Severino cae un jugador de Miraflores en el área porotea que se para no dice nada fue el principal solamente va a dictaminar un nuevo el primer chino de canto para el conjunto de Miraflores que va a ejecutar desde el lado izquierdo el primero uno 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 tuvo bien tuvo milimétrico el central hay que decir lo primero fue el balón y obviamente después producto de la jugada atento a Felipe se va a venir la pelota al área llovida Felipe Araya sin problemas en un tiempo embolsando esa esférica va saliendo rápidamente para el conjunto Gloria Navales a ver que urdan en ofensiva Matías Cortés quería bajar esa pelotita se la pinchaba le quedaba larga Rodrigo Guerrero muy bien en esa ejecución por el lado derecho Gloria Navales de nuevo con la esférica arriba la pelota el portero Matías Hidalgo estuvo portentoso va saliendo rápidamente por el lado derecho no hay respiro en este encuentro de semifinales copa de campeona Roberto Gómez Catalán pelota de Cristófé Severino se viene con todo el número siete la barrida en el fondo de Piero Gárate doble barrida de Lec Miramal Visiones que queda resentido físicamente pelota que se sigue ejecutando ahora sí para las acciones el juez de este partido el señor José Riffo dos jugadores uno de cada equipo en el gramado del sintético del estadio Lucio Faría Fernández fútbol en pausa Don Guillermo sí efectivamente creo que son jugadas muy rapidísimas muy rapidísimas que tú en par de segundos tocar la pelota o a 3D o con el empeine o un puntacito pero ahí está el defensor yo creo que ya están ¿qué te parece Juanito? creo que fue fue un jugador al límite pero la verdad tuvo bien Riffo al continuar la jugada pero hay reclamo la verdad de jugador que está en el piso y tiene tarjeta amarilla saludamos a Minimar que es Zapirón en la Casa Matriz en el sector del 21 de Mayo y su segundo local detrás del hospital de San Felipe las mejores ofertas las mejores ofertas en productos y atención en Minimar que es Zapirón Don Guillermo sí, me parece que para sí, así es parece no, cuidado atento uy, a ver atento hay otra cartulina parece o no no, no, no oye, quería quería hacer mención a la sub-17 de la quinta región que mañana juega en la final contra Arica hoy día hoy día tuvieron un partido victorioso ganaron y mañana juegan recordemos que este proceso partió la semana pasada ¿se acuerdan? a las 12 fue la convocatoria acá en este mismo estadio y mañana ya juega en la final está don Edgardo y don Manuel están allá acompañando a los chicos la sub-17 en la quinta región y ya estamos peleando estamos acostumbrando lo están bien acostumbrando el equipo en la quinta región se viene el número 14 Mardones entrando al área el portero Hidalgo estuvo espectacular y cae el uf 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 de la galería gloriana estuvo cerca al conjunto de las achupayas va a ser un nuevo lleno de canto para el conjunto de Gloria Navales el número 5 para la escuadra de Eucalo Medina esto nos da respiro va el tiro de esquina Felipe arriba al centro velota envenenada cabezazo de Corroté cabeceaban los muchachos de Gloria Navales el portero Matías Hidalgo férreo reflejo Catuno y con un ojo menos se podría hay que estar ojo que se viene Miraflores por el lado derecho pelota de Christopher Severino la marca de Chacal se saca Severino un zurdazo pelota traicionera que nunca se fue cerrando cuidaba el pórtico el panetal derecho Felipe Araya aviso a fondo el conjunto de Miraflores de la Asociación Santa María hay que estar muy concentrados como decía al igual como está DS Sport confecciones la ligua toda la indumentaria para tu equipo deportivo lo encuentras ahí tallas desde la 4 a la XXL recuerda si de indumentaria para tu equipo deportivo se trata en la ligua DS Sport interesante el encuentro una dinámica futbolística de ambas una performance de ambas escuadras que nos tiene entretenidos ya vamos en el minuto 19 y esto sigue esto sigue emocionante igual don Guillermo si efectivamente hemos visto dos equipos extraordinarios donde sabemos los talentos especialmente cuando uno dice pierde el medio campo el otro va a tomarlo pero aquí se han visto jugadas extraordinarias rapidez habilidosos y por supuesto inteligencia Farrubis con la pelota más atrás la pelota para el Carlos Pastene va a sacar el centro arriba la va sacando desde el fondo llano para la escuadra de Miraflores tiene capturándose esférica reventando más atrás el central el patrón jefe de fondo en el fondo Danilo Paez la fa pelea la Severino en el fondo de la saga de Higlo Gloria Navales de Chacal Pizarro combinando con Pastene cruzando la esférica por el lado izquierdo acá la va a capturar el chino Leiva pelota más atrás combinando con Salinas la izquierda es de Farrubiet conviene y combina el conjunto de Gloria Navales con Cortés pelota al medio una falta que cometía el número 17 de Miraflores Girlondi Chabuti va a ser un tiro peligroso al borde del área Juan Tapia para el conjunto de Gloria Navales que la verdad si tú me preguntas a mí es realmente peligroso considerando el pie que tienen los jugadores el pie que tiene Godoy y lo peligroso que han sido recordemos que salió de un córner el gol de Gloria todas las pelotas detenidas han sido trascendentales en este partido la verdad frente al balón el número 8 Jorge el Goofy Godoy va a pegarle Godoy a esa esférica va a ir al área cabezazo ¡Gol! del conjunto de Gloria Navales se juntan los muchachos se junta la familia Gloriana tras del pórtico de acá del estadio Lucio Faría Fernández festeja en este paso a la final momentáneo lo están ganando lo están dando vuelta en el Lucio Faría Fernández festeja la banca de Don Carlos Medina festeja las achupayas lo dio vuelta el conjunto de Gloria Navales 2 mira Flores 1 lo estamos viviendo por Telefútbol 100% Mater si efectivamente lo haya dicho Juanito Tapia peligrosísimo conociendo a Godoy como le pega el balón y aparece un doble un doble cabezazo por supuesto que así ahí como que la peina y aparece este tremendo jugadorazo para convertir el segundo tanto para su escuadra un número 12 que es este chico Gárate un saludo al hermano Baten de Braulol Olmedo de la Villa Independencia que al igual que muchos está viendo este partido en vivo y en directo por Telefútbol 100% Mater las acciones continúan relata Felipe se viene mira Flores que quiere descontar quiere poner la paridad se viene el escuadro Santa María cabezazo en el área la va sacando Ricardo Pastene sigue jugando mira Flores en el área del conjunto de Gloria Navales se juntan los muchachos se ve Rino en el área pinchando Sabocha en el fondo Pulcro en la última ejecución el conjunto de Gloria va a ser un nuevo chiro de corner chiro de esquina para el conjunto de mira Flores el segundo Don Guillermo así es el número 2 buenas entra por ahí jugaron en 1 de 2 en una baldosa pero viene Felipe la pelota al área Felipe Araya con los puñetazos solvente en el fondo el guardatubo del conjunto de Gloria Navales y ojo que se sube a la moto un jugador Gloria por el lado derecho lo va a marcar ferriamente un jugador de mira Flores estuvo excelente la marca el jugador de la asociación Santa María Juan Tapia no estuvo milimétrico y ojo que sigue el peligro Felipe te dejo pelota traicionera en el fondo que la van sacando muy bien por el lado derecho el conjunto de mira Flores luego van a marcar dos glorianos va ganando la pelota del chino Eduardo Leiva pelota más al medio para Cortés Matías con la esférica pare las acciones dice juez principal el señor José Rifo se le salía se le desprendía un zapato al jugador caído en mitad del campo de juego un poquitito más arriba Juan Tapia fútbol en pausa sí el jugador Valenzuela fue el que se le salió el zapato pero la falta va sin duda está muy cerca Rifo y la falta va para el club de Gloria Don Guillermo el segundo gol Don Guillermo para la escuadra de Gloria Navales es el número 12 Piero Garate así es correcto lo que pasa es que ahí donde justamente vemos al arquero Hidalgo como que un cabezazo posteriormente como una peinada que se le llama y Garate ahí aparece para embocarla dentro y 2-1 juego en pausa por el momento lo está ganando lo está dando vuelta Gloria Navales se está metiendo en una nueva final el conjunto de las Hachupayas solo vamos a CF Sport Centro Deportivo el fondo de consulta el más 56-9 64-41 57-55 dirección Los Ángeles 279 Santa Julia Zumba karate boxeo y cacha de pádel en Centro Deportivo CF Sport pelota que ejecuta el conjunto de Gloria Navales a cargo del ex-wander Piero Garate que acaba de hacer un gol pelota más arriba Mardones se va a dar la media vuelta pelota para Pastene que va a sacar el centro de atrás la van sacando los muchachos de Miraflores quiere salir con pelota dominada por el lado derecho la va capturando nuevamente Gloria Navales rebotaba justamente esa esférica en Chavoy la pelota que sale completamente del campo de juego y Juan Tapia se va a venir un cambio en la escuadra de Miraflores el número 15 César González al borde de la cancha para ingresar claro sin duda tiene que generar un cambio táctico ha dicho mira atento que se viene Severino ojo se viene Severino entrando al área comprometedor al balón el Pipe Aray el Pórtico Gloriano estuvo excelente saliendo por el lado izquierdo con pelota dominada la escuadra de Don Carlos Medina continuando un poco la idea recordemos que Miraflores es un equipo que nos acostumbra a entregarnos sorpresas sobre todo en los pies de en la combinación Rocco Severino en el mismo orden la verdad y ha marcado esa diferencia en los últimos minutos también Miraflores no es un equipo que baje los brazos sino que es un equipo que se la juega y lucha hasta el último minuto la verdad Telefútbol 100% Materte lleva la Copa de Campeones 2023 acá en vivo y en directo desde el Estadio Lucio Fariña de Quillota en 26 minutos lo gana Gloria Zamales 2 a 1 a Miraflores la pelota de Miraflores quiere empatar las acciones el conjunto dirigido por Héctor Rocco por el lado izquierdo allá está Christopher Severino se quiere meter al área la marca de Edgardo Patera sigue ese Deberino en el área va a salir para allá salía muy bien en esa chique el número 1 de Gloria Navales aviso a fondo Christopher Severino para el conjunto de Miraflores va a haber un cambio que ya ejecuta el conjunto de Miraflores y un caballero y un caballero también Severino tengo la oportunidad de conocerlo personalmente una buena persona la verdad de los amigos de Dr. Pom arriba del centro cabezazo un doble primero era Gloriano el segundo era de Miraflores estuvo cerca el conjunto de la asociación Santa María preguntando en el tablón virtual que te ha vuelto loco partido único por si acaso así es partido único no alcanzó darle dirección se sorprendió Vivanco al recibir ese balón el chico oriundo del sector de las tres canchas en Putando entonces Miraflores sale el número 14 Mario Vilches ingresa el número 15 César González así es el primer cambio la escuadra de Don Héctor Rocco hasta el momento sin cambios la escuadra de Gloria Navales Don Guillermo no están todos en precalentamiento como se le llama para darle esa temperatura su organismo pero hasta el momento Carlitos Solina no ha dicho nada Carlitos Medina salvamos Carlitos Medina salvamos a las 2.772 2.072 personas en el tablón virtual que nos están acompañando un fuerte abrazo de cola a toda la muchachada que está viviendo este partido de este sábado por la noche sábado 20 de mayo cuántas parrillas prendidas el partido sigue y te lo relata por supuesto Felipe Meldocot y yo seco hablando de seco tengo curiosidad por el concurso de nuestros amigos de Mini Market Zapirón tremendo Zapirón con sus dos sucursales una en el sector 21 de mayo pasado el puente 21 de mayo mano izquierda doble artiro 500 metros está Mini Market Zapirón o también detrás del hospital de San Felipe con su sucursal extraordinario cobertura completa nuestros amigos de Mini Market Zapirón Felipe y Don Guillermo yo iba a decir 21 de mayo en el puente abajo a la casa de Felipe Meldocoto donde lo están velando la pelota es de Guerrero ahí sigue el jugador Rodrigo cometía falta el número 11 lateral derecho le van a sacar cartulina amarilla fútbol en pausa Don Guillermo sí señor está bien ahí está muy bien el señor Riffo porque estaba un paso donde Guerrero le tocó el pie de apoyo al jugador Gloriano uno no juega uno dos tres cuatro tarjeta María para Miraflores y dos solamente para el equipo de Glorias Navales así es ahora tiene Venezuela cierto el chico el número 11 Guerrero Guerrero Llano Severino y Cabezas Guerrero Corrotea en Glorias Navales y cuál es el otro y el otro es Gárate Gárate el número 12 bueno el autor el autor del gol del gol bueno aprovechamos también de saludar a nuestro amigo de DS Sport Indumentaria Deportiva la marca número 1 en la comuna y ciudad de La Ligua nuestros amigos de DS Sport que siempre están apoyando la transmisión de Telefútbol tu canal Juan Tamia se prepara otro cambio al borde del área para el conjunto de la asociación Santa María Francisco Torres con la dorsal número 9 vamos a ver quién hace abandono del campo de juego se la va a jugar sale Vivanco sale Bastián Vivanco con la dorsal número 8 y va a ingresar con la dorsal número 9 el señor Francisco Torres el escuadra mira Flores pelota en el área sin mayores problemas al piso se va a ejecutar el cambio la sustitución en la escuadra de Miraflores ahí viene el chico Vivanco oye no interesante encuentro la verdad es lo que decía nada sorpresivo del resultado y no lo digo por el sentido de que en el papel mucha gente en el tarpón virtual da como favorito a Gloria yo creo que este partido todavía quedan goles así que por eso digo yo que no es nada sorpresivo en el transcurso del encuentro hemos visto que ambos clubes tienen mérito suficiente para estar en esta instancia y así lo han demostrado eso justamente yo le iba a decirle entonces por qué Miraflores está acá está Miraflores está por esfuerzo está por garra y está porque han hecho bien las cosas así como también en Gloria Navales Benitorio los dos equipos y más decir dos grandes equipos de la región además que Gloria Navales tiene la experiencia lo que le haya pasado con el cuadro de Algarrobo el litre cuando iba ganando 1-0 el litre como que bajó inmediatamente todo lo que era la parte futbolística y por lo menos ahora no cuando hizo el gol el cuadro de Miraflores siguió para ver la posibilidad del empate y lo ha conseguido y ha pasado arriba partido que estamos viendo por Facebook Live en vivo y en directo desde el estadio Lucio Faría Fernández partido que mañana ya en la tarde noche va a estar subido en YouTube en Full HD para que lo puedas revivir las veces que quieras este partido de semifinales de Copa de Campeones Roberto Gómez Catalán año 2023 semifinal partido único pelota de Jorge El Gufi Godoy la marca va a ser de Francisco Torres para la izquierda esa esférica combinando con Franco Salina el número 13 la marca de Guerrero más atrás la bocha sigue jugando la escuadra de Glorias Navales con Piero Gárate el balonazo arriba sin destinatario lo va reventando desde el fondo la escuadra de Miraflores con Danilo Paez en mitad del campo de juego peleando la bocha el salto arriba de Piero Gárate ahí le va a quedar la pelota Matías Cortés le entraban por detrás no dice nada fue el principal no hay falta sigue jugándole cuadra de Miraflores pelota más arriba van a buscar un jugador de Miraflores falta que ocasiona y ahí bajaban un jugador para las acciones bajaban para el número 13 Flaco Salinas queda solamente en eso gracias muchachos para que juguemos fútbol solamente si si no si está de más porque yo creo que exagero un poquito el número 13 Salinas de Glorias y también tuvo muy equivocado el jugador cabeza porque hay que considerar que estaba molestado fue muy arriesgado lo que hizo la verdad innecesario totalmente de acuerdo Juanito pelota que se va a venir al área cabezazo gloriano la van sacando por el lado derecho no va a llegar por allá un jugador de las achupayas y era lo que decíamos Felipe Don Guillermo y Omar de la barra que está al frente es barra también del sauce que ha ido llegando junto a la barra de Gloria Navales y acá podemos ver a Robles junto a la gente de Miraflores al costado derecho ya detrás del arco de Gloria Navales tremendo tremendo felicitaciones a las cuatro instituciones porque tienen tremenda tremenda gente una barra extraordinaria organización si tremendo es buenísimo esto y es muy bueno y positivo para el fútbol amateur ojo que se viene Miraflores entrando en el área Severino mano parece cobraban algo jugada inhabilitada y le van a sacar tarjeta a María tiene la tarjeta en la mano se ve expulsado se ve expulsado se ve expulsado doble tarjeta a María para Christopher Severino el número 7 de la escuadra de Miraflores el conjunto de Don Héctor Rocco ahora en adelante va a jugar con 10 jugadores en el campo de juego Don Juan Tapia lamentable la verdad lo que está ocurriendo porque sin duda condiciona mucho el potencial de ataque de la escuadra de Miraflores ya que su capitán y se pierde por una eventual final si da vuelta el partido de Miraflores claro claro no y es un jugador trascendental dentro del esquema deportivo que tiene el profesor Héctor Rocco y la escuadra obviamente y el pueblo de Miraflores Don Guillermo ahora Juanito si haya sido intencionar o no para poder girar o llevarse el balón o que le haya pegado como él lo está diciendo pero de todas maneras igual la mano está cobrado y le corresponde tarjeta amarilla lo que iba a decir exactamente bueno es interpretativo pero el profesor Riffo determinó que fue intencional y se encuadra en el reglamento la decisión de Riffo totalmente expulsado el capitán de Miraflores Christopher Severino perdón no en el reglamento en las reglas del juego así es las reglas del juego Juanito que precisión pelota de Carlos Pastene para Gloria Navárez combinando más al medio con Piero Gárate sigue el éxito Miramar y Viciones de Uruguay pelota para la izquierda con Franco Salinas conviene combina la escuadra de Don Carlos Medina ahí está Salinas pelota para Cortés la pelota la va amasando en el medio el Jorge Cufi Godoy más la Férica revoleando el área del conjunto de Miraflores más atrás Pastene va a venir el centro para Cortés desmedido en el fondo Guerrero quiere salir con la pelota jugada sigue el número 11 pelota arriba sin destinatario pelota larga va a reponer en mitad del campo de juego el conjunto de Gloria Navárez yo decía que precisión Juanito Tapia claro como no si trabaja en muebles recrean muebles recrean la empresa número 1 en la confección y en la recreación de tus sueños visita la página web www.recreas.cl o también puedes seguirlo en su Instagram muebles recrean bueno si lo sigues ahora si te metes ahora al Instagram de muebles recrean vas a poder ver tres de los últimos trabajos que se han hecho en esta gran empresa está dentro del ranking de las 50 mejores empresas a nivel nacional por un ranking hecho por la Universidad de Chile epa que bueno por eso ahora lo están llamando de todos lados Juanito Tapia incluso para este partido en Telefútbol sigue relatando Felipe Meldo Cotum eso nada más Telefútbol que Don Guillermo la pelota por el lado derecho se va entrando Miraflores al área vamos a ver qué pasa la marca va a ser de el Chacal Pizarro que estuvo muy bien en esa quien vive pelota de Gloria Navárez bajaba el jugador gloriano era Jorge el Gufi Godoy fútbol en pausa Don Guillermo sí efectivamente y el único que en la jugada anterior no tuvo precisión como lo dijo Juanito en esa gran empresa fue el número 11 Guerrero porque le tocó la pelota como a 50 metros de distancia no puede ser así y para terminar queridísimos auditores el resumen que dio Juanito referente a la quinta región que está participando en la sub-17 en en Iquique en Arica el primer partido lo jugó el jueves ganó 2 a 2 luego el viernes ganó 2 a 1 a Iquique y hoy día ganó por 5 tanto a 1 a Chucky Camata por lo tanto mañana está en la gran finalísima acá la pelota a cargo de Gloria Navales defiende Miraflores con 9 jugadores en mitad de campo de juego oye yo yo voy a ojo que se viene Gloria Navales el desprendimiento por el lado izquierdo de Franco Salinas la marca de Guerrero el número 11 que también tiene tarjeta María ojo ojo que van a sacar una cartula a ver no sacó la cartula sacó el spray sacó el spray nos dejó a todos Riffo Riffo anotado lo dejó a todos el segundo expulsado que Escoda va a quedar acá va a ser un tiro libre para la escuadra de Gloria Navales en faceta ofensiva va a defender con todo mira Flores Don Guillermo que es increíble el comentario que hemos hecho referente a la importancia de la tarjeta amarilla porque lo ha limitado de todo vimos al gran jugador un jugadorazo como este chico Severino goleador de su cuadro y por cometer una cosa que a lo mejor nada que ver cierto la mano existió pero quería hacer un alcance antes que se ejecute por las razones del horario del partido las aclaraciones de la organización en este caso de ARPA la verdad fue porque no se pudo gestionar ante el estadio por razones obvias de la administración del estadio por eso el horario del partido de los partidos atento pelota al área de Godoy la van sacando desde el fondo los centrales del conjunto de Miraflores salió completamente esa esférica la iba a luchar con todo el número 17 Charlondi no pasa mayores va a ejecutar Glorias Navales se saque de mano oye recién no iba a mencionar otro tema respecto a la selección sub-17 resulta que habían unos jugadores que tenían que venir y lamentablemente no fue avisado jugadores precisamente de mi club me estaba enterando recién que tenían que venir a esa convocatoria regional y no se nos fue avisado la verdad y por lo tanto no vinieron podría estarían jugando representando a la región y se ha sido bonito eso se viene con todo el conjunto de Glorias Navales por el lado derecho la marca va a ser de Rodrigo Salinas el lateral diestro del conjunto de Miraflores la pelota más atrás del conjunto de la Sachupaya lo está ganando dos por uno vemos de la banca don Guillermo el técnico de Héctor Rocco el técnico de Miraflores alentando a sus muchachos no me imagino me imagino Héctor Rocco la desesperación digamos no dentro uy muy bien se barría muy bien en el fondo el timing de Nicolás Llanos saca de manos en faceta ofensiva para el conjunto de Gloria Navales ringió así que me imagino que tiene que haber quedado pelado entero pero muchas se la juegan de verdad los dos centrales bien jugados totalmente quería hacer un alcance de Héctor profe Héctor la verdad es un gran motivador el profe Héctor bien comprometido bien compenetrado dentro de lo que vivía en su mismo dirigido cuidado ojo que se va a venir el balonazo de Godoy al área el portero en doble distancia Hidalgo con la esférica Matías ya va saliendo para el conjunto de Miraflores que lo está perdiendo dos por uno don Guillermo al parecer se preparan sustituciones en la escuadra de Gloria Navales y va a ser por dos así es yo creo que Carlitos Medina o va a asegurar el partido o va en busca porque ya sabemos lo que este chico Marañón la rapida es que cuando toma su moto ay 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 como lo vamos a parar y por supuesto el que va a entrar así que por lo tanto creo que la parte estrategia va a valer mucho acá con Marañón especialmente en la delantera y atención aquí con las pelotas detenidas porque aquí puede sacar ventaja Miraflores así que atento atento Felipe ojo que se viene el conjunto de Miraflores atento Santa María frente a la esférica el número 20 Álex Cabeza solo un hombre en barrera uno dos tres cuatro y cinco jugadores de Miraflores para buscar el grito de empate de gol el cabezazo se le llevaba un jugador por allá César González estuvo cerca el conjunto de la asociación Santa María y cubra algo el juez principal de Tecotejo Juan Tapia yo había visto que seaba Miraflores pero bueno sí sí pero están más cerca hoy el chilo de canto número 3 González se dio clarito ahora inclusive hacer un comentario porque la pelota le pegó aquí arriba no en la frente se va a venir el balonazo al área va a ir por abajo pelota tradicionera la va sacando a media Piero Gárate para el conjunto de Gloria Navales y ojo que se puede venir la contra a cargo del histórico Fuarrumier la marca va a ser de Guerrero pelota a mitad de campo de juego por el lado izquierdo con Matías Cortés a cargo de la escuadra de Gloria Navales pelota más al medio con Gufi y Godoy arriba esa esférica van a buscar a Fuarrumier que va a ir al área no pasó a Mayones pelota embolsada seguro en el fondo para Matías Hidalgo se estarían preparando Marañón con la número 17 y el número 6 Alexander Leser Alexander es el que podría se viene con toda la escuadra de Santa María por el lado izquierdo le ganaba la pulsada el caldo partene la va sacando desde el fondo el Chacal Pizarro para el conjunto de Gloria Navales lo está ganando dos por uno atento a la Sancho Payas acá bajamos el jugador Gloriano fútbol en pausa Juan Tapia se van a venir las dos sustituciones el escuadra de Caldo Medina se va a Rumier no esto claramente busca la oxigenización de la escuadra de Gloria es que en realidad el ritmo del partido me imagino que ha generado un desgaste tremendo en estos experimentados jugadores que tiene Gloria Navales y obviamente hay que refrescar piernas pensando ya también me imagino en el minuto 43 ya que hay que evitar lesiones hay que evitar cualquier complicación considerando también que Corretea tiene cartulina amarilla hay que cuidarlo para lo que se viene que hasta el momento sería si el partido terminara ahora Gloria estaría jugando la final justamente Juan Tapia ingresa por Luis Corretea el número 6 Alexander Lecerf así que con esto se centraliza el número 13 Franco Salinas hacer duple de central con Eduardo Chacal Pizarro y ponen por el lado izquierdo al número 6 Alexander Lecerf y el cambio de Fua Rumier por Seda Marañón va a ser un cambio por cambio así que puesto por puesto así que se van a renovar las acciones don Guillermo sí efectivamente yo creo tal como el comentario que hizo Juanito es oxigenación y en la parte especialmente en la parte delantera porque ahí ya conocemos Marañón que se toma la moto hay como pararlo pero también hay que ver qué es lo que pasa con la reacción de Miraflores querísimos amigos saludamos al doctor Fon servicio técnico en venta de accesorios de celulares ubicados en San Felipe contacto en las tres sucursales la primera en Prate 217 segunda calle Merced 731 y en edificio Caracol Local 1 el foro de contacto el más 56 9 94 48 85 00 ya lo sabes doctor Fon servicio técnico 8 minutos de adición eso es lo que dictamina a don Carlos Vadillo el cuarto de litro era lo que y creo yo que quedó corto la verdad porque son 30 segundos adicionales por cada cambio 30 segundos tenemos dos cambios de Miraflores dos cambios de Gloria ahora dentro del tiempo debería ser dos minutos sí estaba bien está justo está de los seis minutos seis minutos y medio que se perdieron en la jugada del primer gol de Gloria Naval en esta controversia jugador afectado es el número 14 de la escuadra de Gloria Naval es Brian Mardones con problemas físicos al parecer calambre deja el juez principal de Tecotejo José Rifo que ingrese parte del staff técnico fútbol en pausa y se va a venir un cambio don Guillermo en la escuadra de Gloria Naval al parecer ya precalienta y hasta el borde del área el número 9 así es el joven el señor Matías Benavides saludamos a las 2.372 personas que en esta noche de sábado Juanito están vibrando con este fútbol amateur en su fase de semifinal no de todas maneras agradecer a toda la gente y a todas las personas a todos los los sponsors oficiales de este encuentro como lo son DS Sport Indumentaria Deportiva la marca número 1 en la ciudad de La Ligua así también saludamos a nuestros amigos de Mini Market Zapirón la pelota va a ser de conjunto de Miraflores quieren buscar la paridad de arriba esa esférica va bordeando todo el área de Gloria Naval la va a cuidar por acá un jugador gloriano que la va reventando raudamente pelota de Benavides al recién ingresado se cruzaba un muchacho de Miraflores levantaba la mano porque quería cobrar el saque de mano pero va a ser para Gloria Naval cuando ya vamos en 47 minutos de este segundo tiempo sigue Don Guillermo el encuentro vamos hasta los 53 hasta los 53 un gran gran encuentro Don Guillermo un gran partido un gran partido aquí sin perjuicio que va perdiendo 2-1 Miraflores pero no ha bajado los brazos sigue ojo que paso que paso que paso que paso y le van a sacar tarjeta roja directa al número 9 al recién ingresado Matías Benavides si señor se dio algo ahí fútbol en pausa efectivamente una jugada un poco compleja donde aparece este chico Benavides y mira 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 roja para el técnico la roja para el técnico si Carlos Medina si lo que pasa no es para el 9 y apoyo y apoyo aquí a Rifo la verdad porque el cuerpo técnico tanto como los jugadores no tienen que ser partícipes de este tenemos que aprender ese tema porque otra roja mira si para el número para Miraflores si por la patada después posterior a esta falta para Miraflores el número de Miraflores que fue pulsado Guerrero Venezuela el número 11 ya tenía Tarjeta María Guerrero si creo que que Rifo en el desempeño a excepción del primer gol de Gloria Navales que que podríamos interpretar o o o tener el derecho a la duda dentro de de las como como se actúa en esa situación ha estado muy muy a la altura Rifo la verdad demuestra una vez más que es un árbitro que está muy preparado un árbitro que siempre está encima de la jugada y y en este caso en esta jugada puntual creo que estuvo muy acertado en las determinaciones tanto la expulsión como para ambos jugadores como la persona el cuerpo técnico que en realidad el cuerpo técnico tanto los jugadores que están adentro de la cancha no tienen que que dialogar o hacer comentario a los jugadores que están en el campo de juego tienen que evitar eso abrazo de gol a esas doscientas quinientas cuatro personas dos mil quinientas cuatro personas en el tablón virtual viviendo hasta semifinales partido único de copa de campeones roberto gómez catalán el segundo tiempo que ya está culminando lo está ganando momentáneamente gloria de navales por dos goles a uno y ojo que se viene matías cortés se le queda a la bocha más atrás la va recuperando porque el bufigo doy sigue cortés extendido en el campo de juego y ejecuta el fútbol el conjunto de navales por el lado derecho la marca va a ser de rodrigo silva más atrás de esa bocha con el caldo va a tener combina el conjunto de ruedas navales el otro de salina tranquilidad en el fondo el conjunto de las achupayas ya no está quedando pocos minutos en estos descuentos leser quería buscar arriba justamente a seba marañón se juntaban los dos ingresados en el fondo ya no sacándose esférica la barrida de piero garata media la va a pelear la de sef con chavoy cometía falta el número 17 de miraflores hace un tiro libre para glorias navales en mitad de campo de juego si efectivamente fue así fueron a la disputa del balón donde venía a una altura más o menos del pecho y ahí el número 17 le hizo falta al jugador de glorias navales restaurante donde chamorro te da la bienvenida camino piscicultura sin números al adió los andes a 20 minutos del control aduanero camino que te lleva a la minera andina fue uno de contacto el más 56 9 79 67 16 83 ya lo sabe restaurante donde chamorro te da la bienvenida ay que lástima pobre el técnico Medina Juan Tapia si es lamentable la verdad porque con lo que se viene bueno todo va obviamente es una baja sensible ojo ojo no estar ahí y exacto porque hay un factor anímico psicológico en este tipo de planteles que trabajan a este nivel como el nivel por ejemplo de lo que estamos viendo acá es un factor psicológico que no es menor que no contar con tu entrenador apoyándote o dirigiendo en el campo de juego es algo que puede afectar con 10 jugadores con 10 jugadores Gloria Navales al parecer se fue expulsado el número 9 si si se fue expulsado Matías Benavides si con roja directa si fue roja directa y ojo que los equipos que juegan en el segundo partido tanto el sauce el bellotto como como el roble son equipos que tienen una estructura y una orgánica de juego que es impresionante entonces el papel que cumple el director técnico y en este caso Medina es clave para poder obtener el resultado que han tratado de trabajar Miraflores al área está metido en el área del pórtico de Santa María Hidalgo no pasaba yo le reclamaba algo la banca del conjunto de Miraflores sigue ejecutando por el lado izquierdo se viene con todo el conjunto de Santa María pelota que bordeó todo el área del conjunto de Gloria Navales no pasó a Mayores no hubo destinatario para esa bocha va a reponer desde el fondo el número 1 Feri Paraya para Gloria Navales reclama penal la gente reclama a mano la gente de Miraflores podemos ver ahí Llano que conversa con el juez asistente número 1 que está pidiéndole el juez Castro ¿cierto? justamente 3 minutos más uy mamita quería 3 minutos más dice don Carlos Vadillo que vamos a jugar no sé si se dieron cuenta el carrerón que se pegó señor Castro con el cuarto árbitro que se ha mostrado fue para indicar los minutos adicionales por el tiempo detenido la verdad cierto que sí pelota del conjunto gloriano el Seba Marañones cuidando esa bocha no van a pelearlo con todos los muchachos de Miraflores quieren empatar este partido si los últimos minutos se le escapaba esa redondita en mitad de campo de fuego a un muchacho de la asociación Santa María era el dorsal número 13 que hubiese pasado y si hubiese cobrado ese penal ejecutando se nos viene un cambio acá hay jugadores en el gramado de juego número 15 y hay dos de Gloria Navales fútbol en pausa se va a venir el número 15 de Gloria Navales es el señor Elfo González roja tarjeta roja para Matías Hidalgo el arquero del conjunto de Miraflores se acercó y algo le dijo obviamente la noche de la roja don Guillermo tiene que haber sido algo verbal porque no obviamente no se apreció ninguna otra otra acción vamos a revisar tiene que haber levantado su Rosario no no claro porque no 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 tiene explicación no otra otra acción la verdad si eso vamos a tratar de analizar con esto sería el tercer expulsado en el conjunto de Miraflores y una baja del arquero ahí le sigue gritando cosas bueno con mayor razón porque ya la expulsó se va a preparar un cambio en el conjunto de Gloria no se va a ingresar con la número 15 Enzo González va a salir con la número 7 Martías Cortés una de las buenas figuras una de las buenas figuras del cuadro Gloria Navales la velocidad la habilidad el buen toque al balón la anticipación y bueno luego está ahí presente abriendo muchachos una curiosidad el árbitro fuera de cámara conversaba con un jugador de Miraflores conversaba pero con la mano lista para sacar la tarjeta en caso de que se le pasara la y sacamos una duda cuántos cambios tenemos en Miraflores en Miraflores tenemos dos dos cambios seguro César González ingresó y salió el número 14 Francisco Torres con la número 9 ingresó y salió con la número 8 cuidado 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 viene de nuevo si lo que pasa que si no se puede reanudar el juego si no hay arquero de Miraflores se ha terminado el encuentro tiene que terminarlo tiene que terminarlo pero ahí va el arquero de Miraflores a ver a ver no no lo va a reanudar si si lo tiene que reanudar pero tiene que ver el tema del arquero tengo entendido si está sin arquero si con ocho con ocho jugadores conjuntos de Miraflores así es un equipo de Gloria Navales con 10 en el campo de juego fútbol en pausa pura patagola Don Viervo no es que son partidos son partidos de verdad son partidos así que cualquier momento cualquier error ya sea por cualquiera los equipos los jueces pero desgraciadamente todo esto lo que ha acontecido no ha pasado por el trío o el cuarteto o el jueces ha sido hasta rodinario tal como lo dice Juanito a veces a veces no son los jugadores ni son los jueces son los directores técnicos son los ayudantes que a veces le dan ese coraje al jugador ¿por qué? porque se siente respaldado entonces por lo tanto si hay un cobro bien regular o malo no tiene por qué el director técnico ir a reclamar y los jugadores que están afuera por lo tanto creo que se ha pegado muy bien Riffo a lo que es el reglamento saludamos a CF Sport Centro Deportivo el fondo de consulta el más 56 9 64 41 57 55 dirección Los Ángeles número 279 Santa Julia Zumba karate boxeo y cancha de pádel los encuentras en Centro Deportivo CF Sport extraña la situación que ese ingeniero no entiende que habrá pasado con Hidalgo la verdad pero fue una roja directa no una segunda ni una primera monetación fue roja directa para Hidalgo no obstante el partido se encuentra detenido hasta el momento no hay una claridad con lo que va a ocurrir en el caso de no tener arquero en la escuadra de Miraflor va a tener que ponerse un arquero de campo como en su momento fue Reyes me acuerdo que también pasó una situación muy similar no había más cambios Cristian Álvarez la Católica exactamente entonces se ve en esa situación y son la o el caso inverso Víctor Loyola con Marquero en el Chacito Moni haciendo un gol de cabeza de ser un relantero mira ahí está el chico que va a entrar al arco ya va a dar un cambio definitivamente la escuadra de Miraflores el partido de este momento está detenido parece que le dicen que para el bueno en realidad es mejor no arrimarse a lo que uno cree que le están diciendo pero tiene que ver con el tiempo y todo eso claro va a ingresar con la dorsal número uno el portero suplente en la escuadra de Miraflores Francisco Urbina dorsal número uno pero bueno el partido en sí creo volviendo al tema del trasfondo del partido ha sido un encuentro dinámico entretenido de mucho mucho coraje de ambas escuadras la verdad se va González y entra Urbina claro porque tiene que sacar César González tiene que hacer un cambio el número 15 que no hacía nada que había entrado es una acción impajaritable así que era lo que tenía que hacerse se van a renovar las acciones saque de manos para Miraflores en estos últimos minutos de este cotejo está ganando Gloria Navales uno por cero en el fondo la bocha con tranquilidad la va embolsando Felipe Araya para la escuadra de Gloria Navales 59 minutos de este segundo tiempo Juanito Tapia uy esto está intenso se va Gloria cuidado ojo que se viene Jorge Elbúfi Godoy quiere matar las acciones 4 contra 3 por el lado derecho para tener la pelota más atrás le va a quedar a los jugadores Gloria no chavo que se cruza justamente para evitar el nuevo gol de conjunto de Gloria Navales acá una falta del número 10 Héctor Rocco a Jorge Elbúfi Godoy va a ser un interesante tiro libre al borde del área por el lado izquierdo Don Guillermo para el conjunto gloriano le pegó pifiado Don Guillermo la Gloria si es verdad le pegó pifiado pero sin perjuicios peligrosísimo el tiro libre para Miraflores en estos últimos segundos minutos que quedan para terminar el compromiso Don Guillermo y vamos a aprovechar también a la gente e invitar en nuestra siguiente transmisión a ver el partido de fondo entre el sauce de Bellotto y el roble de Yayay Rural tremendo encuentro que se nos viene el segundo partido ya el segundo encuentro para definir quién va a ser el próximo finalista de este campeonato de campeones Roberto Gómez catalán en su versión 2023 si tú has disfrutado con este primer compromiso a través de tu canal Telefútbol te invitamos nuevamente a disfrutar y ponerle la guinda a la torta con el partido de fondo Rural de Yayay el roble con el sauce de Bellotto acá la pelota que la va a ejecutar la Jorge Golfi Godoy pelota más atrás con Le Cerf el número 6 que combina con sus centrales Salinas lo va a buscarlo por allá el número 9 que era Francisco Torres pelota de por el lado derecho combinando Gloria Navales combina que combina con Enzo González pelota más arriba la va a molestar un jugador gloriano el portero el número 1 Francisco Urbina saliendo con la esférica rápidamente para la mina flores me atrevo a decir que de los de los encuentros que ha jugado la escuadra de Gloria Navales terminó 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 terminas Teco Tejo alza la voz y el de las achupayas que ya está el equipo de Gloria Navales en una final va a esperar el rival para la final de la Copa de Campeones que se va a disputar la final el próximo fin de semana lo mejor pero ya lo está Gloria Navales es finalista de la Copa de Campeones Roberto Gómez catalán y se van todo encima el árbitro para menos don Guillermo Juanito fue complicado fueron dos jugadas muy complejas la verdad tanto el primer gol ojo porque lo mismo lo mismo lo mismo están tratando de sacar a los jugadores para que no se manden para que no lo vaya a creer que perjudica finalmente al club quería mencionar terminar un poco la idea los equipos que tuvo que enfrentar Gloria Navales creo que sin duda el campeón nacional La Higuera y Miraflores fueron los equipos más difíciles más duros para la escuadra gloriana sí efectivamente Juanito tú tienes toda la razón del mundo porque sabemos ganarle al campeón del fútbol amateur en Chile como fue La Higuera era cosa palabras mayores luego este compromiso que se jugaba mucho de verdad se jugaba primeramente llegar a una final extraordinaria pero creo creo que esos errores que lo habíamos visto nosotros por ejemplo con el cuadro del litre cuando el primer gozo se le fue convertido que bajó bajó totalmente y nunca pudo agarrar la línea futbolística que tiene Gloria Navales y hoy día hoy día lo vimos la anticipación el fuerte de ello es hacerlo a la pelota abrir la cancha y por lo tanto hoy día tuvimos todos presentes de la anticipación y por supuesto un tremendo equipo como es Miraflores de Santa María creo que es un tremendo equipo que a lo mejor a lo mejor por ahí puede haber pasado algún error alguna decisión no bien determinada de tocársela al compañero de meterla ahí bajo los tres palos pero creo que ha sido un buen partido Juanito no, sin duda un partido digno de una semifinal se entiende no, o sea no voy a justificar no voy a hablar del tema de lo que terminó yo la verdad soy bien honesto en ese tema un tema que no lo resolvemos nosotros la verdad así que no voy a hablar voy a hablar de lo bonito que fue este encuentro la verdad de lo equilibrado que fueron ambas escuadras hubieron muchas especulaciones que Gloria a Barret con Miraflores creo que creo que hubo fortuna porque los desplazamientos tácticos tanto de Miraflores como de Gloria Navales fueron perfectos aquí hubo fortuna en los goles o a lo mejor unos van a decir que Rifo se equivocó en el primer gol por el golpe ambos primeros goles fueron bien peculiares por decirlo de alguna forma totalmente sí fue en alguno aludir a eso pero sí fue un partido sin duda fue un partido que se definió por situaciones puntuales o jugadas puntuales ambos equipos creo yo que mostraron una categoría tremenda una altura extraordinaria futbolísticamente hablando y eso lo reflejó que Gloria hizo los dos goles parece que tiene alguien don Guillermo por el pase nos encontramos acá con Piero Gárate jugador que hace un gol acá en la semifinal bonito marco de gente que nos vino a resguardar para esta semifinal Piero y en lo personal cómo te sentiste en marcar este gol que le dio el pase a la final Buenas noches Buenas noches bien la verdad que es lindo siempre jugar con mucha gente el apoyo al público la verdad que estuvo muy linda la fiesta que bueno después llegaron las demás barras y que contento el gol pasa a ser ya una anécdota más que nada Piero marcaste el gol de la final levantaste la senda al conjunto gloriano para llegar a esta nueva final y después de esto van a prepararse para lo que es la final a lo mejor van a ser tío de fondo pero palabra para los hinchas de Gloria Navales que vinieron desde las achupallas a acompañar al equipo con un gran marco de gente No, yo creo que las palabras nosotros convivimos diariamente con ellos nosotros entrenamos tres veces a la semana a veces cuatro entonces y siempre ellos están ahí para nosotros no es nada nuevo ellos saben el sacrificio que hacemos nosotros nosotros sabemos el sacrificio que hacen ellos al tenernos después nuestras colaciones después de entrenar cafecito té pancito entonces esto la verdad que es un grupo no solo el plantel desde la gente también es un grupo muy humano y nosotros estamos muy agradecidos de eso también Fabricio ya hablando plenamente de la final dos vacas super sensibles el número 10 el creador del equipo gloriano Fabricio el mismo corte ya no va a poder estar en la final así como también Francisco Arena el lateral derecho proyectándose más que nada con lo que vieron hoy día Delgado Pastene y lo que vieron al medio tú más que nada cómo se sintieron y cómo creen que pueden proyectar esa final es que yo creo que los que están los 18, 20 no sé cuántos seremos los que estamos inscritos porque la verdad que llegamos a entrenar 25, 26 jugadores entonces yo creo que cualquiera está para jugar nosotros entrenamos de una manera y el que entra yo creo que se ha notado que entra en la misma sintonía hoy día si bien dices tú son jugadores muy importantes para nosotros la verdad que lo que lo que les tocó hoy día lo hicieron lo hicieron extraordinario creo que fueron de los puntos altos que tuvimos muchas gracias Piero Gárate el volante de Gloria Navale te agradezco tu tiempo y que te vayas a festejar con tus muchachos éxito y muchas gracias que te vayas muy bien ahí estamos con el volante uno de los que hace el gol para la senda de la victoria para que lo deje a final de la Copa de Campeones Roberto Gómez Catarán Piero Gárate el volante el número 12 del escuado de Gloria Navale muchachos voy a ver si puedo capturar a alguien del conjunto de Miraflores los dejo a ustedes me gustó el análisis don Guillermo el agradecimiento la humildad de Piero la verdad en sus palabras y eso es bueno porque eso es motivador para la gente y es bonito para imitar también ese apoyo incondicional que tienen con el plantel el compromiso que existe sin duda eso eso incentiva y ayuda mucho a mejorar la calidad del fútbol amateur y eso hay que rescatar la verdad así que felicitaciones a la gente de Gloria Navales primer clasificado ya para esta gran final del campeonato de campeones creo que que un justo justo también han hecho las cosas bien durante el campeonato durante el año que hay que destacar porque recordemos que campeonato de campeones no nace no nació hace ocho semanas atrás nació cuando cuando inició cada liga la verdad cada campeonato cada campeonato ahí ahí partió el campeonato de campeones y hoy día estamos viendo el resultado de un trabajo de año de un año sí efectivamente Juanito y además lo dijo nosotros trabajamos tres cuatro veces a la semana y creo que ese trabajo se se vio hoy día se ilumbró además yo creo que han visto ciertos videos en los partidos anteriores entonces para llegar a unas semifinales para no cometer los errores que se hayan cometido creo que hoy día le salió perfecto creo que al frente tuvieron un tremendo un tremendo equipo con grandes jugadores pero desgraciadamente en esta instancia como es todo lo que es el reglamento lo dice tiene que haber un solo ganador que para nosotros podría haber sido empate porque los dos podría haber sido pero creo que ha sido un partido extraordinario y ahora nos vamos Juanito a lo que se nos viene en este segundo partido sí bueno ya los jugadores se fueron así que no tiene nadie más a quien entrevistar Felipe vamos a descansar después de este partidazo tan intenso y nos volvemos a conectar con el partido de fondo de fondo el roble de Yayay versus el sauce de Bellotto